y comenzamos hola gente, bienvenidos este es un programa especial un programa dedicado a los patreons y al público en general, en donde contestaremos sus preguntas en donde estamos los cuatro pero no todos de cuerpo presente aquí en Santiago, hay gente afuera, hay gente que no se le ve la cara hay gente, pero estamos todos hola Fernando, ¿cómo va la vida? hola gente, aquí estamos listo y dispuesto para responder preguntas que nadie quiere responder pero que nosotros sí ¿ahora especial de Spawn? sí, me lo pague no, eh Francisco ¿cómo va a estar la vida? bien, bien, aquí es con unos 30 exámenes esperándome, pero esperarán hasta el lunes me parece la responsabilidad de todo nuestro querido Cristian Padilla, ¿cómo va la vida de Cristania? hola eh, buenas noches buenos días, buenas tardes amables oyentes no, estamos en vivo si, buenas noches eh, nada, acá estamos bien estoy un poco con mala conexión así que sabrás disculpar y si no saben disculpar loco me vale huevo oye Cristian, eso sí te voy a pedir que le bajé el micrófono del cuello porque estoy raspando el micrófono con la barba o que te haces con barba ¿y tú, Rodrigo, cómo estás? yo bien aquí ocupado haciendo mil cosas para que hagamos este programa pero empecé ayer así que no hay problema ha sido un día tranquilo por suerte nada especial fuera de que está un poco a la hora se puso frío así que eso y como les decíamos el capítulo de hoy va a ser un programa especial en donde vamos a contestar preguntas del público porque ustedes ya saben tenemos problemas de agenda eh y vamos a aprovechar ya que estamos en esto de hacer el sorteo que le demoran los patreons que son tres premios porque al final de cuentas tenemos tres capítulos comprados este año que son eh febrero junio y julio eh este justamente este mes así es que vamos a aprovechar de matar el el problema también a través del programa eh durante el programa y este programa está siendo en vivo para patreons espero yo que esté siendo en vivo para patreons porque si no se supone que estoy transmitiendo y esto debería estar estar siendo publicado pero no me llegó el avisito pero a mí tampoco te cuento no me llegó ningún aviso de transmisión en vivo ¿se estará transmitiendo en vivo? tengo visto creo que sí pero no veo no veo la el vivector y les mandé link por si acaso vamos a verificar mira vamos a verificar de que esté en vivo esto te dio que ver llegó el correo sí el correo bueno estamos transmitiendo y tenemos a dos personas ya tenemos a Ramón Acevedo mira tú tenemos a Ramón Acevedo y a Diego Sánchez hola chicos perdón no hayamos captado que estábamos transmitiendo porque no me llegó el aviso de que estábamos en vivo efectivamente usando stream ya llegó un toro y los tenemos acá miren 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 ahí está Ramón Acevedo hola buenas noches y Diego Sánchez buenas hola como están hola estamos bien estamos estamos papeándonos eso es todo vamos 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 va eso llegó también hola como están tenemos público recurrente acá saludándonos no no llamamos nada empezamos hace 10 minutos 4 minutos 4 minutos empezamos porque tuvimos la intro de los 30 segundos y todo y para nosotros es demasiado poco tiempo para decir algo 4 minutos nada nada bueno vamos a empezar el programa hoy como siempre como les decíamos este programa va a ser el programa del podcast efectivo de esta semana pero para los Patreons en vivo así que vamos a comenzar con las noticias de la semana nuestro querido Fernando nos va a ilustrar qué pasó esta semana en el mundo las noticias claro comienza voy a partir por las que son alegres porque la triste la dejamos para el final dale bueno se filtraron ya como bien saben ustedes en redes sociales las escenas y ya he confirmado que tenemos a Wolverine Logan lo tenemos con traje amarillo de los cómics todo lo que habían pedido parece que se va a cumplir en Deadpool así que para los fans estén contentos el mutante más peligroso de todos está con su traje amarillo ahora valga una aclaración no hay más fotos por el momento porque las grabaciones se suspendieron porque se fueron todos a paro a paro señores ay dios mío he escuchado tantas cosas respecto a esta cuestión pero bueno esto es normal es la primera en todo caso que pasa o sea no es la primera hace mucho tiempo que no pasaba que el sindicato y el sindicato de como se llama esta gente actores se fueran a paro al mismo tiempo se fueron a paro al mismo tiempo ya y nada vamos a ver qué consecuencias hay tú que cheque la última vez que pasó esto estaban elegidos por un comunista de fuste llamado Ronald Rina por supuesto él es el presidente del sindicato de actores de la época y él hizo que se fueran a a huelga mito y ahora Frank Derschen salió levantando el puño en alto pidiendo que a ver dentro todo fuera el chiste sí a los actores más grandes que ganan 20.000 dólares por película es la huelga pero para los actores como más normales porque están incluidos en esto todas las personas que firman como actores en la película camarero número 2 maletero número 3 que ellos tienen para vivir ahora y vivir a futuro pero esta coincidencia de los 12 sindicatos en paro hace mucho tiempo que no ocurría así que ahora lo que termina pasando es que el circuito el llamado off-broadway es el que más se beneficia porque esto no para el teatro y los cómics porque tampoco para y eso así que así que así que disfrutemos el momento de lo que está ocurriendo en el sentido que muy probablemente los cómics que van a hacer en esta época van a ser cómics bastante interesantes de leer así que nada eso pero bueno este es el momento este es el momento para volverse al día con esas series que no dijeron ya algún día la voy a ver como no van a ver series nuevas por un buen tiempo por algunos meses mi película este es el momento de volverse al día tal cual aprovechen aprovechen la gente Fernando qué más hablamos de el posible guión de qué se especula bueno el video que se está mostrando con algunas escenas de batalla de puñetes golpes patadas etc muestra una escena en particular que está Wolverine peleando contra algo mucho se ha comentado que pudiera ser el CGI de Hulk algo que se espera también hace mucho tiempo en el sueltamiento clásico de Hulk con Wolverine recordando que Wolverine apareció en un número de Hulk de Incredible Hulk así que ese sería uno de los tantos fanservice que pudiera darse dentro de la película que ya estaría mal qué se espera yo creo que ya está bueno con el tema del paro todas las producciones que están detenidas hay que incluir también a Sandman la segunda temporada que también está detenida todos los actores que están promocionando películas por ejemplo Jaime y demás ya no están en esa están todos apoyando esta huelga justificada que tiene al sindicato de actores de Hollywood reclamando por money mucho money porque sin ellos los estudios no funcionan así de simple así es así es así es otras cosas que hicieron esta semana tuvimos un segundo trailer ya oficial de la serie de Star Wars de Ahsoka Tano un trailer que fue lanzado durante la última conversión de Star Wars y que se pudo apreciar ya en concreto más o menos la línea argumental que va a tener la serie y en particular la aparición del villano que todo el mundo ya estaba esperando que es el gran almirante Swan ya visto ahí con el hermano de Max Mikkelsen otro actor que sabemos que siempre ha sido de villano principalmente y que promete dar un cierre a lo que fue Rebels ya esto es más o menos lo que Dave Filoni que es el creador de Ahsoka y también de las varias series animadas de Star Wars él plantea que esta es la 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 serie que o la temporada que faltaba de esa serie que era Rebels así que tendremos varios personajes que eran conocidos de la serie animada y que van a estar acompañando a Ahsoka Tano en esta en este camino del héroe que Post haber dejado la orden de los Jedi sigue para los fans de Star Wars pero bueno si Agosto se viene nuevamente en la fuerza ok ok eh ¿te gustó el trailer? si estoy esperando la serie y a ti Cristian porque asumo que fue así cuando lo vi lo vi me gustó ya hasta vieron ganas de ver mandalores a mandalores ah mandalores sería buena no viste ninguna hueá entonces vieron ganas son los dos símbolos ah bueno el primero mandalores es muy bueno así que yo diré que vale ese está muy bueno eh y Francisco lo viste en serio no sé te felicito por tu perpica pues que asumí que no lo oye muy bien muy bien eh Fernando por favor sigamos antes de continuar las noticias eh sería importante porque como faltó Cristian la vez anterior eh es algo un rato más dentro del programa su opinión respecto a la serie negada de Superman uy eh ¿ya la viste? vi el primer capítulo eh eh vi el primer capítulo no quise ver el segundo para irnos originando eh y me gustó hasta el conciente tenía eh evidentemente no es la misma versión de los cómics hay modificaciones eh que a más de algunos le llaman la atención eh pero me parece curiosa la estética es curiosa la estética es curiosa sí eh eh pero hay una serie de dibujos y por lo tanto eh eh se permite hacer algunas cosas que cuando se hacen los dibujos animados hoy día eh no la transformación la transformación con el traje es gracioso eso sale del capítulo 2 técnicamente aún no lo he visto pero sí vi vi las vi las quejas eh y tal bueno lo que me pareció bastante entretenida eh la personalidad de Lois Lane con la personalidad que tiene y este juego que tienen eh eh para saltarnos evidentemente saltarnos todo el interés romántico de sonar el triángulo rápidamente no me pareció bien te juro entretenida es un buen acercamiento para los cabros chicos que puedan ver la serie porque esto es la serie para niños ah sí sí el que está reclamando de que el que está reclamando de que no es que este no es mi sur es otro universo va apuntado a otro público por eso la estética es tan diferente y también es para niños más chicos es más divertido es más chiquitosa la serie ya no pretende no pretende literalmente no pretende nada salvo contra artistas de sur eso Francisco comentario ninguno no solamente he visto memes así que no puedo opinar bueno eso es un buen punto de que ha servido para los memes ha servido para los memes Fernando sigue hasta acá siguiendo con Superman DC Universe Infinite que es el servicio que no ha llegado lamentablemente para estos sectores el servicio de suscripción digital de cómics DC publicó un listado de los cómics que eso van a servir de referencia para la película Superman Legacy a estrenarse en 2025 dentro de la lista justamente hay uno que conversamos hace un tiempo que fue Superman Birdwight de Birdwight con Lenny Yu tenemos también All Star Superman que también lo comentamos acá tenemos Morrison con Frank Whiteley Superman Brennan que no lo habíamos comentado tal vez pero es una gran historia de Game of Thrones con Gary Frank tenemos otro arco que es más exceso que es Superman que Never Ending Battle que es un arco completo de Geoff Jaws con Joe Casey Joe Kelly el Christian de Gachal y Mark Tours que fue un momento importante también de Tango de Superman esos esos son más menos los 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 títulos o arco de historias que estarían influenciando esta película y esto también me de la mano que se revelaron muchos personajes nuevos que van a aparecer en esta película algunos como por ejemplo Nathan Field como Guy Gardner nadie se lo esperaba vamos a tener una Hot Girl Mr. Terrific y Metamorfo tanto personaje en una película de Superman para qué en realidad buen punto pero no sé hay que esperar cómo la ejecuten como siempre todo esto todavía es la preproducción y además paro así que está todo suspendido creo que ni siquiera pueden firmar los contratos en estos momentos los actores a ese nivel del paro nada nada si no estoy mal o sea incluso si estuvieran negociando en este instante no pueden firmar el contrato hasta que termine el paro ese es el motivo por el cual sacar un filmador tan rápido para bajar a gente ya listo listo anunciado todo lo firmado listo ok vayan pero tiene una conveniencia porque facilita o sea evidentemente las producciones se van a detener pero lo que facilita es que los actores puedan hacer su su periodo de entrenamiento sin estar preocupados de la actuación pero bueno como decimos esta es un época de convulsiones aunque hay algunas cosas igual se pueden hacer las que están en Inglaterra con actores ingleses como mientras estén sindicalizados en Estados Unidos no hay problema Fernando Sia bueno alguien que se suponía que estaba muerto pero estaba andada de parranda es el personaje de Miss Marvel quien se sacrificó en honor a Amazing Spider-Man durante este año y que dejó a mucha gente totalmente excepcionada del guión no solamente del título de Amazing Spider-Man sino para qué matan a este personaje bueno qué creen se van a regresar el título nuevamente no podían esperarlo y da la casualidad que el evento clave que tiene Marvel hace ya este tercer año es la la gala de moda Fire Gala que tienen en la isla de Krakow todos los personajes tanto todos los mutantes todos los títulos como otros personajes importantes del universo Marvel por ejemplo acá se va a dar a conocer la pedida de matrimonio de Tony Stark con Emma Frost por ejemplo y también resultaron que van a revivir a a Malacan como mutante entonces todo el mundo pero ¿cómo? como mutante si tiene raíces inubanas bueno hay que recordar que a los que vieron la serie y no lo han visto Spawner al final se reviene que ella es mutante el primer mutante de Marvel de Marvel Studios es Kamanakan ¿qué va a pasar? que eso no queda solamente ahí sino que quien co-guioniza el título que va a salir es nada más nada menos que la actriz Roman Bellany o sea Miss Marvel ella va a estar co-guionizando este título junto a Sabir pensada que otra persona más que ha trabajado en producción de dentro del universo en Marvel series y películas va a hacer el apoyo en los guiones así que tenemos nuevo título de Miss Marvel con Miss Marvel escribiendo los fans ahí atentos en realidad próximamente está bueno está bueno está bien los guiones tienen material para dejarse ahora así que jueguen quejense bueno y la noticia triste la noticia triste del día fue el fallecimiento del creador de mortadero y filimón así es Francisco Bañez a los 87 años la editorial que publica los títulos del autor informó el fallecimiento así que los fans que han leído mortadero y filimón u otros títulos creados con este ilustrador sigan leyendo sigan que el cómic siga vivo que el náste siga vivo y eso por ser contrario me pasa que puede ser que para algunos más de algunos especialmente los tíleros mortadero y filimón los conozcan pero no no entiendan la importancia de mortadero mortadero y filimón tienen que pensar que es como una violenta con Dorito Mampato importancia en España así que y en la letra adversal o sea es una cuestión que sobrevivió al franquismo a ese nivel sobrevivió al franquismo entonces no se le acusaba de ser franquista o algo así era un cómic de caricaturas divertidas con dos personajes muy españoles que hacían gala de la idiosincrasia española y nada eso el autor murió y para ello yo creo que en realidad para el mundo el cómic en general es importante siempre un nombre de ese tamaño pero evidentemente para los españoles tiene un extra que es esta situación específica de que es un personaje muy transversal o sea es una historieta que es muy transversal no un personaje que es muy transversal y y nada es eso y para cerrar para cerrar uno habitual de este mundillo que siempre apoyamos su trabajo es Geraldo Borges que será responsable del relanzamiento del título de Thunderbolts en Marvel interesante también porque Thunderbolts viene a una nueva etapa y Geraldo se lo pasa a él así que tiene como cancha libre para hacer lo que quiera entre comillas gráficamente así que eso y como siempre saludos a Geraldo Borges si nos está escuchando espero que no lo está pasando muy frío por allá porque está en Ushuaia se supone aunque la otra vez vi que estaba viajando por varias ciudades este brasileño se quejaba del frío acá y se fue a Ushuaia claro sí aunque viene para acá acostumbrarse al frío entonces bueno en todo caso en la entrevista que le hicimos cuando llegó Geraldo con nosotros siempre fue muy muy diferente cosas las que tenemos infinitamente agradecidos por siempre nos contó que en realidad venía por culpa de la señora la señora se quiso venir a Chile y vamos y consiguió trabajo acá y ya en total como él puede hacer el trabajo donde sea mientras haya correo él me refiero a e-mail él puede hacer el trabajo donde sea entonces se tuvo que ir eso vale decir que se fue una ciudad tan linda bueno sí es como irse como que Villarrito pues Tobara sabes el punto claro pero pero ahí hay más cuestión natural ese tema es que además es más grande y hay más población también entre comillas igual en un pueblo chico pero hay más población chico voy a visitar voy a visitar mi trofeo de la ballena voy a dibujar en algo mi trofeo de la ballena literal literal así que eso saludos general si que nos está viendo sabemos que a veces nos ve literal en los discos una vez que nos veía así que claro parece que está por ahí quién sabe oye yo voy a contar una anécdota pero no es bueno yo estoy en esta celebración me arranqueo la celebración de una amiga de mi señora y cuando me preguntaron por qué yo me arrancaba solo les corté porque les corté el programa cosas ñoñas y la hermana de la doña de casa me dice oh yo conozco un tipo que hizo un cómic me dice quién y me dice bueno una rata te dice que audio es un cómic y empecé a hablar de que audio porque yo tengo una opinión muy buena de que audio a mí el tipo es el gestor de cómics hoy en día por su trabajo con Geraldo por el trabajo con Acción Comics yo creo que le gané el expresor y le dije le voy a comentar a él que tiene un grupo y si esto si me dijo bueno la verdad el mundo del cómic actual le debe mucho a Claudio Álvarez él ha sido uno de los motores que han movido lo que podríamos llamar el ambiente comiquero actual gracias a en parte bien importante a Claudio Álvarez no así que pero si yo alguna vez le he comentado de verdad creo que el tipo es el gran gestor cultural y hemos hablado de la importancia de la llegada de Geraldo a Chile sin desmerecer los trabajos que se han hecho antes el punto es que el movimiento se abrió de otra manera un antes y un después de la llegada de Geraldo y la asociación con Claudio Álvarez entonces la realidad vendría así como chanao hay gente rara hay gente rara las comidas Fernando ¿qué más hay? Claudio Álvarez está en Europa en este momento y publicó una foto que estuvo en Milán y mostrando unos originales de Netecnauta en una exposición allá no lo vi para que te voy a mentir lo vi eso publicó no te voy a mentir y otra cosa bueno ahora valga decir que yo siempre tengo la idea que este hueón dorme como dos horas nomás en el día sí para todo lo que hace hueón sí de verdad bueno Fernando sigue por último ya recordar que tenemos fechas para la FIG de este año prepárense 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre tenemos FIG Santiago nuevamente en el encuentro con todos los comiqueros pero ¿cómo es que tengo todas las ganas de ir? no pero el año pasado no fui que no tengo un infarto tuviste la mala aburrida de infartar si no fui porque este año tengo todas las ganas de ir así que o sea el infarto fue lo de menos la operación fue el tema no si lo de menos porque infartado igual puede ir o no Cristian no puede infartado si el tema es la operación que me dejó como arropellar un camión ahí tirado en la cama pero pero eso este año yo quiero ir quiero hacer el cargo a todos los dibujantes que iban a ir que probablemente van a ser regalos para Patria lo estemos conversando ahí así que así que eso nada pues ¿hay más Fernando? ¿o qué tiene algún comentario Francisco perdón? no gracias ok Fernando mi hermano aporta tanto en esta etapa eso sería mi aporte por hoy gracias ya antes de seguir vamos a saludar a la gente que ha llegado ya habíamos saludado a Fernando Inglieta que creo que fue el último le vamos a saludar a don Emanuel Lemus Soto ¿cómo estás? Emanuel a Doctor Comics con quien tenemos un pequeño compromiso la próxima semana hola te estaba molestando una semana antes sorry se me ocurre el calendario pero bueno más vale tarde que nunca te viene ese Patreon de Comics Eróticos Fernando Inglieta nos comentaba que ha leído muy poco del cómic muerte de Filemón ojo que igual es difícil conseguirlo acá no es como que tú pudieras a cualquier lado comprarlo pero sí está por ahí dando vueltas aquí hubo un diario que no me acuerdo si era La Nación la última noticia yo tenía que fuera a la orilla yo tenía que fuera a la orilla en la creencia de Comics era un invento seguro sí eso sí la creencia sí y Telecasa que no sé quién es nos saluda dice que gracias a Bitoco le enseñó a ver el chat probablemente a través del teléfono debe estar diciendo él porque es complicado ver el chat de YouTube en el teléfono mis queridos a todos saludos a ti lamentablemente a todos los leyes le toca el turno de noche sí tengo entendido que sí siempre nos ponía ahí me toca el turno de noche sorry saludos ah y nos puso un último comentario justamente ah Rodrigo Gamboa ah ok Rodrigo Gamboa listo gracias con eso estamos ahora sí sé quién eres ok Telecasa es Rodrigo Gamboa ah es tu cuenta de la tele en la casa ok pero tú caché que no podemos saberlo si tú no nos dices así que eso es como lo que me pasó a mí con Machina 4K en Palompate que me escribí en una página a través de la cuenta de Patreon y a todos los patriones le llego a la aviso que me habéis suscrito porque le voy a salir en la cuenta de Orlando que tonte ya sí ahora conté una verdad a un patrón sobre cosas eróticas por lo que se llama Machina 4K sobre juguetes sobre juguetes eróticos entonces entonces Fernando ya dio todas las noticias hermano ataca con lo tuyo comentarios que comenten en los comentarios del capítulo pasado ya esto va a ser breve porque no hay mucho del capítulo 260 Nimona o Nimona de N.D. Stevenson que tenemos a José Curi como siempre que decía que no lo conocía y que le parece interesante que de un webcomic tan simple se desarrolle una gran historia que sí lo es Trancos 1982 que no va a ver todavía la película pero que le gustó mucho el cómic lo tiene en físico y que es muy fresco original y la lectura rápida y absolutamente entretenida a Nimona la quieres y la voy a desear a ti como te aparece como Trancos a mí me sale que Felipe Bamondes que raro oh que curioso Trancos 1982 bueno que tiene 40 años hola 42 Rodríguez González TF9SJ primera cosa buena yo segunda yo también leo el cómic o veo la película ¿qué opinan? cómic primero todo bien cómic primero sí también opino cómic así que ya sabes Fernando Elgueta 803 buen dato no conocía a Nimona solo vi una propaganda la semana pasada como hartas veces el cómic es mejor que la película en cuanto pero como si no la he visto según nuestro comentario según nuestro comentario en cuanto al crowdfunding no sé si la Liga de la Justicia de Giffin y Mateis en edición española será buena ya que los argentinos portaron harto aquí fuera entretenida ¿será recomendable? saludos yo opino que sí vamos a apagarle el micrófono a Cristian yo opino que sí yo opino que sí es recomendable como estaba bloqueando el micrófono a Cristian se me puede andar así que eso no tengo nada más que sí siempre creo que si la historia buena no tiene por qué meterse tanto la traducción en esto acá se quedaron con lo de la piña y la piña y la piña pero la gracia era ser que le peguen el cómulo pero bueno a veces son esas cosas esas fetiches que quedan y por lo que le gusta a la gente esos pequeños detallitos que también hacen que la gente los quiera o no los quiera así que eso ¿qué más? eso es todo como dije eran poquitos comentarios y eso es todo igual el capítulo ha leído bien así que los comentarios son pocos pero el capítulo está bueno de hecho de hecho el capítulo anterior está bastante el que estamos leyendo anterior le está viendo harto mal debe ser uno de los peores que estamos leyendo en mucho tiempo no sé por qué tiene bajas reproducciones aunque en Spotify estamos igual que siempre Spotify es Spotify es para el trabajador parece porque uno ve la estadística y es como gente que va y viene Spotify se te reproduce automáticamente si tú estás escuchando otra cosa y estás suscrito en cuanto terminaste de escuchar otra cosa te va a tirar el resto de las suscripciones y entre ellas vamos nosotros supongo así que voy a que lo dejen correr pero te voy a poner así la mayoría son de nuestros productores apuesto que no estás suscrito a Spotify no pues has suscrito al capítulo si Spotify lo tengo gratis también y si estás suscrito al canal yo escucho tan re pocas cosas por Spotify que no que chau yo solo escucho podcast entonces te lo digo porque me pasa eso ya y Fernando nos da las gracias por la recomendación de nada sigamos entonces entonces antes de continuar porque ya hemos terminado las noticias hemos terminado nuestra sesión de comentarios les recordamos que tenemos dos tipos de membresías mediante las cuales ustedes pueden apoyar este querido podcast de esfuerzo cuyo fin es que nos salga gratis hacer este programa entre comillas porque el tiempo nadie nos lo paga pero eso mismo y hay dos tipos de membresías una por tres dólares mediante la cual ustedes aparecen en los créditos del programa en el mes que se les hace el cargo si quieren y o no o sea en el mes que se les hace el cargo en todos los medios y una de 70 dólares mediante la cual ustedes pueden escoger un capítulo un título para un capítulo del programa y participar en él si quieren y o pueden de hecho en el chat hay el próximo patio que va a estar en el capítulo y con esa descripción ustedes pueden ver en directo a Cristian compramos pizza con esa hueá aunque el próximo capítulo igual es online porque nuestro querido invitado no está Santiago así que deseas Cristian eso compraba pizza y pañitos de me dio hambre no se me di dejaste el micrófono en serio y dije vaya para nada de repente mire había dos cajas de pizza tan basteas por entonces la hueá pero en la suscripción de cinco dólares usted me compra el slide de pizza es que me vine antes de la torta pues entonces que es la torta me hubieras pedido que fuera antes del cumpleaños feliz para cantar el cumpleaños feliz loco lo cantaron antes por mi bueno eso explica por qué vos tenías tantos problemas con el podcast de Ben cuando estas cosas pasan bueno y antes de seguir yo creo que vamos como les comentábamos en este podcast vamos a hacer dos cosas la primera es contestar preguntas del público de todos los públicos presentes y la segunda es hacer un sorteo o en realidad tres sorteos ¿por qué? porque nosotros en el sistema de Patreon tenemos una meta de 100 dólares cuando se consigue la meta de 100 dólares nosotros hacemos un sorteo en donde regalamos premios que tenemos para eso que de hecho tenemos un set de premios que vamos a regalar dos grupos de premios entre comillas tenemos cómics peluches DVDs ahí se los voy a mostrar a los ganadores y los ganadores van a poder tenemos cómics años 70 VHS hay tenido premios están guardados ya me superó los que hacer de los programas anteriores se acuerdan cuando se acuerdan cuando se acuerdan cuando se compartían programas por cassette si yo por ahí tengo un rayo grande en cassette yo tengo un montón de cosas que eran de cassette perdón es porque voy a rebobinar un poco antes de la mención a los Patreon porque fue en contra de bien la respuesta que le dimos a Fernando Ylieta sobre todo considerando que está acá y tengo una mejor respuesta considerando lo mala que era la edición argentina yo creo que vale mucho la pena una redición española la calidad de papel y todo eso era malo y además la impresión era horrible los colores estaban completamente desfasados el papel era julero bueno dile eso a los riones porque Briones ama las ediciones argentinas no las quiere porque empezó comprando cómica y eso pero si eran malísimas horrible pero bueno y es un maldito coleccionista así que también el valor el valor que uno le da a un cómic no dice el valor sentimental no tiene que decir relación con el valor comercial yo te aseguro que si no tienen el cómic de persil de la liga de la justicia de una piña el francético le preguntaría cuánto te lo vende te lo va a sacar en un precio muy caro si pues de hecho objetivamente no cueste tanto claro no cueste tanto y ahí pues hay que descuivar con eso de los precios nomás si efectivamente todo lo que hay que relacionar con perfil es una cuestión que uno quiere más que de forma subjetiva más que más que objetiva porque cuando uno objetiviza esta cuestión claro tal vez hay más reproches pero pero en todo caso abrió una puerta para muchos para muchos fanáticos y ese es el cariño que uno tiene que tener en este no va a haber edición argentina de la liga nuevamente así que quédense con lo que les tope nomás que en la edición la nueva edición española que probablemente como ha pasado antes vayan a sacar alguna reedición si les va a haber en venta eso sí es bueno y podríamos echar a ganar si es moral o no es moral la wea pero bueno ya saben cuál es mi opinión y ya saben cuál es mi opinión de un mercantilista que no somos ellos y ya sabemos cuál es la opinión de ustedes que creen que hay responden bueno la etiqueta y la moral igual son bien particulares en especial la moral bueno entonces antes de continuar vamos a hacer el primer sorteo para nuestros queridos Patreon que es el sorteo que corresponde al mes de febrero de este año en donde tuvimos un Patreon que pagó su su capítulo y por tanto se cumplió una meta de 70 dólares desde 100 dólares perdón y voy a mostrarles quiénes son que están en esta listilla de ahí en esa listilla de ahí y es un ganador por cada mes así que vamos a tirarlos estos son dentro de esto está nuestro querido Cristian Vadilla y mi hermano porque ellos apoyan así que van también en el sorteo y sortean gracias por la tos y ganó mi hermano que sea bonita muy buena no, tíralo en agua no lo vengo hay seguro yo le digo por decirle efectivamente a mi hermano oye hace tiempo que no me ha pasado yo cuando era chico vivía en la casa junto con Rodrigo era el amuleto de los sorteos de la rifa y desde que me fui la casa yo perdí el poder así que bien me siento es que los poderes son en el reino no en lugares vamos a repetir el sorteo por razones obvias y gana Juan Aldana perfecto nuestro querido Juan Aldana yo me voy a comunicar con él y vamos a hacer entrega el premio en algún momento siempre cuando pille mi lápiz pero de lado esto Juan por ejemplo los que recuerdan Juan es el otro Patreon y gracias a él el concurso sigue así que le estamos de volver por parte de lo que puso ah sí porque este lo ganó no porque este lo ganó este también de Juan o no el nuevo febrero no no sí nosotros somos carne y cañón para los doctores sí no sé está claro de hecho demuestra lo rata que son los porque la producción más común y ni una vaca ha pagado un capítulo tema sí médicos han pagado cada uno dos capítulos pero para ti se pueden obtener los buenos gratis bueno entonces Juan te voy a mandar la lista de las cosas que puedes escoger tenemos dos grupos un grupo de premio 1 y premio 2 entonces tú vas a poder coger ahí de hecho puedo mostrarlo muéstralo los premios muéstralo sí voy a mostrar a tiro y no podíamos vivir sin un comentario de ese tipo de que están vadillas 13 años así que usted por recordarnos que por recordarnos que la monogonía no ha evolucionado por recordarnos que la monogonía no ha evolucionado hasta dejar salir tan habitualmente el niño interior compadre yo soy el tipo que chucha que chucha que te lo hemos dicho bueno te juro soy el niño que me cae yo y bueno claro como estoy con los sueños uno no me llega hasta así nada pero quiero pensar que si hubiera quiero pensar que si hubiera a mi señora siempre negro mismo siempre son mis peras ajá y regimán de toda terora compadre estoy dado oye que te iba a comentar ah bueno oye esa hueá esa hueá la sacaste de donde que cosa estos son regalos de 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 queridos auditores compadre en encontrarlos no es que a ver ojo son DVDs no se suena el chorro con DVDs pero por ejemplo en la colección de Superman que ustedes también hay de DVDs vienen con extras que no están en otro lado si no tienen este DVD no van a conseguir extras lo mismo los extras escriben en esta edición de Matrix para los que no están escuchando estoy mostrando los premios los premios que se pueden ganar son un peluche Robin un pack de colección de Superman que se incluye desde el Superman 1 hasta el Superman 4 y después Superman regresa y en la colección del 1 al 3 viene en una edición de cajita que viene con unos extras bien interesantes vuelvo a reiterar ese DVD tiene extras que no están en los Flurray así que tiene un tema está la edición de X-Men que sinceramente no conozco esta edición de X-Men está X-Men 1, 2 y 3 los clásicos así que no puedo dar mayor comentario me consta que en esta edición el pack de Matrix donde están las 3 Matrix originales viene material extra que no salió de los Blurray está este Batman Inicia y Batman Descarga la Noche de Nolan Los Increíbles Los Increíbles es una edición especial con Star Wars La Venganza y siendo sincero creo que no debería haberlo puesto pero ya lo puse así este es un set de libros para los que están viendo cuatro novelas de Star Wars originales por si acaso van todas en un pack para el que sea fanático de Star Wars y lo que quiera Dark Devil Born Again hecho editado por Unlimited y todos los números unos del relanzamiento de Valiant en donde están Generación Cero Fate Harbinger y X.O. Manow y Batman La Muerte y los Impuestos de Lobo y Batman Silencio el número uno de la edición coleccionable de novelas gráficas de ese cómic creo que eso es un top ah bueno y aquí tenemos un set de las fichas gráficas de Marvel que se editaron en algún momento por Kioskos por si acaso y eso serían todos esos son los premios que ustedes pueden obtener los ganadores pueden optar el primer ganador o sea Juan Aldana va a escoger el primer premio que en realidad yo creo que van a dar dos premios de esos de un grupo y de otro y el segundo ganador va después de eso yo me voy a comunicar con ellos uno por uno para que vayan escogiendo por ahora vamos a hacer el sorteo solamente pero esos son los premios ya vamos con preguntas momento antes Emanuel Lengu pregunta a todo esto Vadilla aprobó el nuevo Superman de Kani aprobado totalmente y ¿sabes qué? hay una cuestión hay una cuestión que ya me escuchó ¿no? como que me acuerdo un segundo sí aprobado ya hay una cuestión extra que me gusta que lo que me gusta que pasen que los actores de Superman tienen que no solo personificarlo sino que hacerlo y dale la aprobación a Jack White que es quien pone la voz de Superman y claro quién es la serie animada ya y compadre así se parte así se comienza ¿cachai? solo con solo con darle la aprobación ¿cachai? porque al final al final de cuentas puta Superman ¿qué implica? ¿qué implica ser parálico Superman? tratas de ser mejor persona si él tiene mi aprobación total muy bien eso es nuestro querido Emanuel respuesta conseguida en el programa como son todos los Patreon como todos los que están aquí en este chat son Patreon vamos a darle preferencia a ellos así que si hacen algún comentario los vamos a señalar bueno vamos a partir con la primera pregunta que es una pregunta que no seleccionamos que es de un ser humano desconocido ustedes nadie lo conoce lo vamos a poner aquí en la transmisión de inmediato que es nuestro querido Vicente Pascual Moscoso o Pascual Vicente Moscoso Moscoso bueno aguanta Vicente nos pregunta y no es broma es Vicente nos pregunta ¿cuál crees que sea la respuesta de la industria cinematográfica respecto a las bajas ventas de entrada en el cine para proyectos relacionados con cópics que es una pregunta de la industria ¿qué quiere pasar? Fernando yo voy a responder yo porque da la casualidad que el CEO de Disney fue renovado su contrato que le iban a sacar y él reconoció que un gran error que cometió en particular Marvel ha sido la generación continua de productos y no lo dejan masticar al público el asunto o sea se les calentó el hocico de que había que lanzar series películas todo continuo para tener un universo expandido y al final tanto producto no tienen la calidad que esperaban y por lo mismo han perdido más que han ganado no solamente Marvel con Pixar también han tenido problemas y eso también refleja que esa saturación que ya tuvieron una experiencia antes que con Star Wars pasó lo mismo una película al año era un tiro forzado de que tenían que hacerlo y lo mismo pasó ahora desde que están con el servicio de Disney Plus tienen que tener series obligadas que estén forzadas a la continuidad y películas seguidas y seguimos con los estrenos y eso no solamente es al tema de la adaptación de cómics al medio audiovisual sino que a Hollywood como industria ha saturado el mercado de blockbusters por semana y eso también refleja la baja de entrada la baja respuesta del público y que al final de cuentas todo eso tanto estreno la gente no tiene para poder estar invirtiendo semana a semana por ir a ver películas entonces todo es uno vale no es que justo no te escuché entonces o sea se sienten de cuentas la gente que sabe de cine nadie criticó el comentario de Martin Escocese y resulta ser que tenía razón no sé esta cuestión era una que era era solo una montaña ruso tal cual tiene que bajar tiene que bajar y en realidad no hubo aquí no hubo mira de todo lo de Marvel no hay ni una sola cuestión que termine diciendo el cine es mejor después no hubo un adelanto no hubo una no hubo una forma de contar historias distintas nada de nada todas esas historias entretenidas pero compadre no es un gran aporte al cine entonces y llega un pronto el que le siento sea un burro mire yo me acuerdo de contar lo de Spotify compadre yo pago Spotify HBO Netflix Amazon pago todas las weas y tengo que pagar por ellas porque tengo hija comparto mis tales con familia y además porque mi línea de trabajo tienes que hacer no puedo piretear entonces hay que pagar no fumo entonces ahí tengo con eso compenso yo ni hijos así que y me pasa y a mí me pasa que vivo al frente de un cine buscando cruzo la calle y tengo un cine y como que no tengo tiempo para ir a tantas cuestiones y ya estoy pagando por todas estas cuestiones de las cuales me obligaron porque todos quisieron ser Netflix todos quisieron pegarle el palo al gato como Netflix entonces yo voy a esperar a que si usted me está pidiendo usted me está a ver hicimos un negocio con la compañía así lo veo yo yo estoy haciendo un negocio con HBO con Warner para tener su servicio de streaming yo voy a esperar a que esté en el servicio de streaming y más alguien va a decir que el cine es distinto el cine no es lo mismo y si no es lo mismo respecto del audio porque a veces las pantallas son igual de buenas o sea una OLED no sé si la has visto pero son magníficas alguien te va a decir que el HD no es el mismo compá yo soy enano estoy sentado frente a la tele tengo un rango de visión incluso en mi tele es más grande la tele de que el cine se le hacía el toxinato bueno también había un elemento que estuve reflexando también al respecto a este tema que es que lamentablemente y esto sí creo que es lamentable esta tendencia a hacer el mega evento que ciertamente el punto culmine es todo el cine Marvel pero ya venía un poco antes le ha quitado el hecho de la cotidianidad de ir al cine como que ahora ir al cine es un evento tienes que ir a ver el mainstream la gran película de mainstream de este mes o de este año porque si no hasta ahí fuera todas las compresiones es como es que antiguamente cuando yo estaba en la U yo iba al cine cuando tenía una hora libre dos profesores no iban a clase y yo me alcanzaba el tiempo y yo al cine o sea no sé de hecho la campaña que hizo hizo Tom Cruise con Christopher McWire y que se sumó la directa con la Margot Robbie y que se terminó sumando algunos actores de Ovalchheimer es ir a ver las otras películas compadre porque uno va a ver todas las chingadas películas segundo dale 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 acá cae la hija de Cristiano así que va de emergencia de papá no sé Francisco opinión respecto al tema que estamos conversando mira yo creo la respuesta de Hollywood entre las bajas ventas de superhéroes van a ser vampiros y después va a ser otra cosa porque la verdad es que el cine durante como 80 años no le importaron nada a los superhéroes y cuando le importó hizo una película de superhéroes y la encontró re buena en venta hizo la segunda y no fue tan buena y ya para la tercera fue como que dejó de importarle de nuevo a los superhéroes y después apareció otro superhéroe y dijeron intenté vuelvo con este otro tipo que es más oscuro y le fue muy bien con la primera le fue muy bien con la segunda ya con la tercera no tan bien y de nuevo dejó de importarle a los superhéroes y de repente ahora ha pasado como una primavera superhéroica que le ha importado por 20 años que es harto y es harto entre ellos y los vampiros y los vampiros también eran un medio superhéroico así que en algún momento va a pasar esto y cuando digan ya hay que venir otra cosa que tenemos vampiros y después de los vampiros va a venir otra cosa que se yo vamos a venir tenemos el western o boxeo o no sé lucha en barro que se yo llegó el siguiente tema pero seguramente no se harán superhéroes y como siempre Hollywood cambiará a otra cosa y a Woody lo va a reemplazar Booth y a Booth lo va a reemplazar otro mono películas de gatito Francisco no es esa yo creo se vienen los furros el furrismo el furrismo el primer intento con Gats se vienen los furros bueno yo creo que esa es la respuesta que tenemos así que no hay problema Francisco bájale un poquito a tu micrófono que está levemente saturando levemente justo al final de la me satura a mi mismo también te saturas un poquito nada vamos a seguir adelante con las preguntas ya vieron ahí está por quienes preguntan por Vicente ahí está está vivo no se fue de parranda o mentira sí se fue es muy probable que se fue vamos a contestar las preguntas de los patreons que publicaron en el post que yo puse para patreons específicamente en la página de patreons para que la redundancia de la palabra patreons pero antes antes vamos a contestar algunos comentarios que comentaron los comentarios ya el doctor comic nos decía que se siente luz para que de una buena vez se haga una película de superman que le haga honor el honor que merece perdona pero cristian te va a responder lo mismo que yo superman y no es la película que superman se merece ya emmanuel lemus nos decía que en quique los cinemarks están 6700 y solamente va a haber películas de autor y el resto por streaming me pasa casi igual a no ser que a no ser que yo sienta que hay una experiencia que tenga que vivir no no el cinemarks ¿cuál es la película de autor? ¿Snyder? no yo te diré que Villeneuve es autor Dennis no no Dennis Villeneuve Jack Villeneuve ya bueno deja más de ahí ya Bate nos decía que él también se consolaba diciendo que total no toma ni fumo como cristian pero saqué la cuenta y ser ñuño más caro no sé los fumadores gastan gastan y por eso no compro tanto comiquel bueno yo no estoy comprando casi nada estoy usando la membresía de kindle así que Fernando Villeta por ejemplo ahora se espera la de Barbie para que le vaya bien en taquilla no sé fíjate no sé si es eso para que te voy a mentir no sé si esperan eso sé que hay mucho hype de mucha gente por ir a verla curiosamente la gente opina que hay una competencia entre Oppenheimer y Barbie de verdad alguien va a tener que optar entre hoy no sé cuál ver Oppenheimer o Barbie entonces quien dice que hay una competencia entre las dos películas como que son excluyentes no creo que el público sea excluyente en ninguna de las dos películas eh ah bueno ya que volvió Cristian bueno cuando volvió Cristian vamos a poner la pregunta que le hicieron si le da bien se vienen películas de los personajes ah Cristian hicieron una pregunta que necesitamos tu declaración oye espera es una cosa estas son esas cosas que no va a ser en sus comentarios después porque en el minuto me preocupé pero como no pasó nada Miguel se acuerda de chutz bueno eso pasa estoy en una mesa y hay en esta casa hay unos sillones ¿cachai? estoy en el comedor yo esco que veo a mi hija y de repente la lleve en la policía y luego veo solo los pies de ella en el aire bueno lo hemos comentado más una vez los niños chicos lo único que quieren es matarse muy santo y luego se quedó unos dulces salió volando solo veo los pies no más regulosa le pasó como el papá como el papá ya Cristian pregunta para ti que tienes que contestar porque ya hicimos nuestros comentarios nosotros pero aquí va se enciende una luz de esperanza para que de una buena vez se haga una película de Superman que le haga el honor que merece nosotros contestamos que ya se había hecho si uno no puede dejar de hablar que es el Superman de hoy pero o sea hay que tener esperanza lo que pasa es que si uno empieza uno empieza lo conseguido de nuevo le pasa por culosa a la hija de tigre si nosotros hemos visto como Cristian ve en la mesa de Francisco cuando estamos grabando ve cosas como no se resiste Cristian vamos para dentro ya continúa bueno doctor en algún momento contentenemos pobrecita y se ríe este otro que es malvado Cristian y se ríe le pasó por culosa igual que el papá ya vamos con las preguntas de los patrón oye a doctor mandarle un abrazo a Vicente no se se contaron de eso y además contar que cosas se vienen pronto cosas de Vicente ya le hemos dicho vean sus redes muy abiertas y vienen cosas así que Vicente va a reaparecer en algún momento vamos a compartir pantalla y vamos a contestar las preguntas que nos hicieron los patrón en la sección de patrón del patrón aquí está son tres preguntas dos cortas y una larga así que vamos con las cortas primero y después vamos con las largas nuestro querido José Curi nos dice cuando un asadito o un live público igual difícilmente podría ir pero sería entretenido mira José igual las veces que lo hicimos fue re poca gente y la parafernal es alta no te voy a mentir la parafernal es alta ahora sería un poquito más complicado no imposible pero sería un poquito más complicado no sé si algún día tuviéramos unas 10 personas comprometidas ahí podría ser y no olvidamos que eso ahora entonces si quieren tal vez no live no potras sino que ir a tomar una cerveza y conversar echar la talla y eso se puede hacer sí podríamos hacer una junta así como una junta anda tal día a tal lugar esa estaría buena porque en el peor de los casos nos juntamos nosotros cuatro no llega nadie no llega nadie si no llegan mesas está buena la idea tienen que pedir permiso eso sí habría que ponerse de acuerdo en el día y no llegar muy para el lado de la casa porque después los reyes no dejan hacer capítulos así que no es para tanto esta es una pregunta para Cristian y para Fernando Juan Carlos nos pregunta buenos libros sobre cómics o autores que hayan leído alguno que se te venga a la mente Cristian sobre cómics no cómics sino libros sobre cómics o libros sobre autores de cómics fíjate que no se me ocurre no se me ocurre alguno en particular pero tengo que hablar de uno siempre va a ser en la enciclopedia de ese libro cordote gigantón hay una edición más barata que James que Robinson metió ahí un texto suyo para contar la historia de ese más que eso ahí es Fernando quien puede hablar de eso si no se por eso vamos a pasar a Fernando querido Fernando cuéntame yo recomiendo un libro que ahora está en edición en español en un formato muy jibarizado pero que es importante el libro que había comentado el año pasado respecto a Stan Lee ya ok también habla de de toda la vida de Stan Lee hasta su fallecimiento y profundiza más que ese comercial que se dio hace una semana en Disney Plus su pseudo documental donde a través de entrevistas a Stan Lee y a personales de la editorial se fueron contrastando versiones respecto a lo que ya todos sabemos a la apropiación que hizo de creativa de personajes de la editorial y como ha sido la férrea defensa de mucha gente y llámese el editor Tom Breworth y llámese Roy Thomas entre otros que son férreos defensores de Stan Lee y el resto son simplemente artistas que trabajaron para y no co-creadores hasta aparecen declaraciones del hermano de Stan Lee que en su momento fue guionista en tour y también guionista en 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 ese que que muestra la vida de un hombre que aprovechó la oportunidad y intentó de de hacer todo todo el uso para todo lo que significó tener una mujer que era modelo y que exigía un tipo de vida, una calidad de vida importante y que siendo él un escritor de cómics no podía darse, entonces eso es más o menos un tema importante por qué Stan Lee hizo lo que hizo, el aliciente, el motor para él fue tener una vida para su señora y una vida que él se suponía que se merecía pensando que el sueño principal de Stan Lee era ser novelista, pero las vueltas de la vida lo llevaron a ser un personaje que daba los recados y era un goma dentro de la editorial y la oportunidad se le dio para llegar a escribir y luego a ser editor y después ser en la mascota o relacionador público de la editorial y de cierta manera fue haciéndose la fama a él al respecto, hasta la caída que tuvo cuando lo sacaron de Barber por temas de que él no pudo, en realidad los dueños lo sacaron porque era un tema muy costoso para tener a este viejito trabajando todos los problemas de todas las vendidas de humo que hizo, muchas convenciones, muchos proyectos cinematográficos que venían y que nunca se hicieron el abuso de parte de la hija, de los representantes para sacar todo el provecho que podían en cuanto a llevarlo a las convenciones, que firmara y cuanta cuestión saliera, forzándolo al viejo ya cuando estaba en los últimos días de su vida y no estaba consciente de lo que hacía y todo el choque que tuvo tanto con sus co-creadores por este disco y con Jack Kirby o sea, parte de la historia del cover norteamericano está ahí, en la vida de Stanley, así que recomiendo que si quieren leer algo importante, algo con T-shirt todavía tienes ahí ese libro de Stanley en una edición en español, creo que lo sacó SC, si no SC lo sacó Manetá, pero está, así que aprovechen de ese libro que recomiendo yo oye, oye, una cuestión que lo que acaba de comentar es, Fernando, sabe que hay una cuestión que se replica con Irá, o sea porque, puta, anunciaron para Santiago Comic Con anunciaron para Santiago Comic Con que van a tengo la conclusión de que andaba Sí, lo sé. Lo escuchamos, lo escuchamos. Claro, para Santiago de Comicón va a haber un puesto en Irá. Y, puta, el viejo está muerto y van a ver litografías y más por él y pinturas por él. La familia, po. Es lamentable la situación de ese patrimonio cuando queda ahí dando vueltas las familias. No sé si decirles poco escrupulosa, poco, no sé, no sé cómo calificar a las familias de los autores en ese tipo de casos, pero bueno. Francisco. Yo no soy tan idóneo para recomendar estas cosas, pero igual puedo recomendar un par de cosas. De libros que se pueden encontrar sobre cómics recomiendo la novela gráfica de Santiago García. Vamos a ver. Ya. Me está contestando mi teléfono. Como decía, la novela gráfica de Santiago García, que es para armarse un panorama de la historia de lo que conocemos hoy día como novela gráfica. Este que se llama cómics e historia global desde 1968 hasta hoy y entre los dos se arma un panorama bastante completo de la historia moderna de los cómics hasta por ahí por el año 2010. Y sobre autores, uno del que ya hablé en este programa que es este Alec de Eddie Campbell, que es autobiográfico, donde habla un poco de su día a través de cómics, que está en dos partes, la primera y la segunda que todavía no lo leo, así que no voy a recomendar eso porque todavía no lo leo. y The Comics of Chris Ware, que es una serie en el salvo. Ah, tenía que salir Chris Ware. Además, sí, de Chris Ware, de los que trata Chris Ware, desde arquitectura, filosofía, es un libro bastante ñoño y solamente para quien sea fanático de la historia. Así que esas son mis recomendaciones. Está bien, están retando a Cristian, lo sentimos Cristian. Tengo una cara triste. Bueno, esas son nuestras recomendaciones, nuestro querido Juan Carlos. Vamos a volver a ponerla en pantalla porque viene la última pregunta que es la más larga, que es la que estuvimos conversando, que está interesante, así que lo vamos a poner en este instante. Diego Sánchez, que está aquí justamente en el chat, nos pregunta. Aquí va mi larga pregunta. Muchas veces los he escuchado decir que el color es muy importante para ser tomado en cuenta por la industria del cómic. Eso es así. Y que sin color, prácticamente las editoriales no te consideraban profesional. Y eso es así, especialmente las norteamericanas son de ese estilo. Respecto a eso, tengo dos preguntas. Primero, ¿qué opinan del gran momento que vive el manga en occidente? Según Google, en el periodo 2021-2022 las ventas se multiplicaron por 6. Y sí, eso también ocurre aquí en Chile. Está ocurriendo en este momento en Chile, solamente para que lo sepas. En comparación al cómic, siendo una industria completamente sin color. Segundo, ¿qué opinan del caso de los artistas pequeños o independientes tomando en cuenta que el color es una habilidad diferente a escribir y dibujar? ¿No pone eso al artista independiente en desventaja? Por supuesto, por eso es el artista independiente. Si quiere hacer un cómic, se me ocurre el caso de la Paulina Palacios que desarrolló un estilo de coloreo muy efectivo para mi gusto en Yugo. Gracias por el espacio. De nada, nuestro querido Diego Sánchez. Gracias por estar con nosotros y hacer estas preguntas interesantes de las cuales Francisco va a empezar a contestar. A preguntar. A preguntar. A ver, primero partimos diciendo que somos un programa bastante americano-centrista. Sí. No estamos tan metidos en el manga, por eso muchas veces cuando hablamos de estas cosas hablamos de lo que la experiencia respecto al cómic norteamericano nos dice. Me acuerdo que ese comentario lo hicimos alguna vez cuando hablamos de lo que pasó con los autores chilenos que fueron a la comicación de Sandío Grancia Alfosi, creo que fue. Sí. Y que volvieron con esa impresión, más que nada con la conversación que yo tuve con Oscar. Oscar, si me lo había oído. Oscar Sá. Oscar Sá, le gracias. El Filmcast y de su editorial que es Dojitía. y que es un personaje activo hoy día dentro del movimiento de Editorial Independiente Chilena. Y ellos llegaron con esa conclusión o al menos él llegó con esa conclusión que tenemos que hacer cómic impresos color. Ojo, Claudio Valores apoya la postura por si acaso. Tiene la misma opinión. Tiene la misma opinión. Ah, sí. Es que yo creo que si fueron ellos y probablemente en conversaciones que hayan tenido durante y de vuelta que llegaron a esa conclusión y si uno va a la última, bueno, quienes fuimos a la última Uy, se me olvidó lo que se va a hacer ahora. FIC. Claro, a la última FIC. No estudiamos. Sí, vimos exactamente eso, que los independientes están optando por el color. ¿Qué pasa por otro lado con el manga? El manga nace de una situación completamente distinta. La manga nace un poco como fue el cómic norteamericano hace 50 años atrás donde el manga originalmente se publica en tomacos de mil páginas donde no se imprime el color por razones técnicas por abaratar costos porque sigue siendo un producto barato de lectura desechable incluso. Cuando estamos hablando del manga originalmente no estamos hablando de las ediciones que estamos produciendo hoy día en este lado del mundo, de las reediciones que estamos produciendo hoy día en este lado del mundo, de los mangas. ¿Qué pasa con los mangas? Y que una curiosidad con los mangas en el manga se respeta como tradicionalmente muchas cosas de tema, arquetipo, manera de trabajar, su propio lenguaje y respetar el sentido de lectura y por supuesto también se respeta el tipo de edición. Que eso nos trae una cultura completamente distinta a la americana. Yo creo que nosotros en términos de producción estamos más asociados a la americana, pero no hay que desconocer que toda esta cultura manga que llega hace que quienes se vienen influenciados por ello también quieran replicar el mismo modelo y el mismo tipo de interpretación artística. Entonces van a trabajar probablemente en blanco y negro y probablemente se va a producir una mezcla entre medio, una mixtura que en algún momento nos va a dar un dibujo manga de color. Como ya pasó en algún momento de Estados Unidos con el amerimanga que más parece un producto Disney al final. Por otro lado, cuando dice que quizás va a poner en desventaja al artista independiente, yo creo que no, porque el artista independiente ya está trabajando webcomic, donde ya tiene 256 colores y su mezcla que produce millones de colores listos para ser tomados por cualquiera y donde la tecnologización hoy día de poder reproducir eso se ha aparatado muchísimo. Hace 20 años, sí, si alguien quería un independiente imprimir en color, la verdad es que era una montaña difícil de escalar. Hoy día, un independiente que quiere imprimir en color, la verdad es que está bastante al alcance. Sigue siendo, por supuesto, va a ser siempre más caro para el independiente que para el mainstream, siempre, en todo lo que queramos hacer. Pero es que es mucho más al alcance y lo están haciendo, de hecho, lo estamos viendo que hoy día pasa, también está. Y quien se haga llamar artista tiene que manejar color, tiene que saber trabajar con color. No es el asunto de poner a alguien que trabaje el color porque estás pensando nuevamente en el mainstream, donde tenés la persona que te escribe, la persona que te dibuja y la persona que te colorea. El artista independiente, siendo artista, deberá poder trabajar con color y creo que, de hecho, el caso que él mismo cita es una demostración de ello. Fernando, ¿algún comentario? No. Es muy chiste. ¿Qué me quedan? La pregunta es la más larga, si yo tengo déficit personal con mi hija sacándose el hecho medio. Te la pongo en pantalla, tranqui, tranqui, te la pongo en pantalla, para que lo venga ahí. Aquí va mi pregunta, dice Diego Sánchez, que está en el chat, por si acaso. Muchas veces los he escuchado decir que el color es muy importante para ser tomado en cuenta por el industrial cómic y que sin color prácticamente las editoriales no te consideran profesional. Ya lo comentamos, el tema de Óscar Salas y Claudio Álvarez. Respecto a eso, tengo dos preguntas. Primero, ¿qué opinan del gran momento que viene el manga en el occidente? Según Google, se multiplica por seis en el último bianual. En comparación al cómic, siendo una industria completamente sin color. Segundo, ¿qué opinan del caso de los artistas pequeños e independientes tomando en cuenta que el color es una habilidad diferente de escribir y dibujar? No pone eso al artista en desventaja. Si quiere hacer un cómic, se me ocurre el caso de Paulina Palacio, que desarrolla un estilo de color muy efectivo para mi gusto, en Jung. Mira, voy a gastar otra cosa y que es antes de lo que vi, cuando no son de Jimmy, ahí no te puedo llorar. En el gran momento que viene el manga, el manga tiene una trampa que de repente la gente se lo olvida. Se lo olvida. Súper. Y la gente cuando la gente cuando compra manga, especialmente el Oxideopi, su primera llegada al manga es porque vive el anime. O también la pregunta es porque vive el anime. Distinto es que después, o sea, uno normalmente llega al cómic sin haber visto hacer animado. Ahora, más de alguien me ha visto. Y ahí tenía otro punto que normalmente el cómic y la animación, cuando hay, no coinciden tanto, en cambio el anime y el manga muchas veces son calcadísimos. O sea, si quieren un traspaso en directo, hay un anime. Ahí está. Ahora, pero no me quiero tanto eso porque efectivamente hay algunos que son distintos o no, voy a tratar de discutir eso, pero el punto está en que en Occidente, porque ahí está, esa es la brevisa, en Occidente la gente primero vio un anime. Mucha gente me va a decir, no, yo compro cómics que no tienen anime y les voy a decir, sí, está bien, pero tu primer acercamiento fue porque la televisión tiene mejor calidad y la cantidad de producciones de anime basados en manga es mucho mayor que la de dibujos animados basados en comics. Ya se dice, entonces, hay cierta trampilla, hay cierta trampilla en eso y por eso es la gran éxito que tiene. Las historias son muchas historias, son historias que son baratas, son historias que son más grandes. Aun cuando los todos pueden ser más chicos, tú te estás llevando un libraco y la gente cuando compra algo tiende a maximizar el costo de lo que está comprando con la retribución que le está dando. Por eso, si uno compra un libro, por eso los libros tienden a, ¿estás fijado cuando los libros cuando salen los éxitos se venden en la lista de venta, cuando salen las novedades, luego bajan y luego vuelven a subir? Y eso es porque ya salió la edición, la segunda edición o vienen las ofertas de esos libros. Aquí es lo mismo, o sea, uno tiende a comprar algo que te va a retribuir más. Por eso la gente compra mangas, los mangas son historias más largas. Por definición, en cómics son de 28 a 32 páginas, en mangas son 90 y tantas. Por lo menos, pero también ahí tiene un problema que es la narrativa, que ahí también los mangas se trampan porque muchas veces un número o un tomo de manga recién cubre una narrativa equivalente un número de un cómic americano. No, claro, pero para el comprador promedio no es algo que no entiendan. Sé que va a sonar sobre este comentario, perdónenme, pero la verdad es así, la gente solo quiere comprar a puta, los putos son gogú, güa. y se quejan de que no pasa nada en esta historia, pero la siguiente va a pasar. Bueno, no estoy tan de acuerdo contigo ahora en este momento porque si tú ves el fenómeno de las tiendas que están abriéndose, que están dedicadas directamente a manga, que hay solo en el centro de Santiago en estos momentos hay tres tiendas con manga directa. para que yo te me refiero es que la gente quiere ver a la narrativa no pasa nada y eso ponlo en otro personaje. Da lo mismo, si aquí como ejemplo San Gokuno quiere ver el personaje de su manga precedido, quiere verlo y no le importa mucho si la narrativa no avanza o no avanza. y el sistema de producción también es mucho mayor y es mucho más rápido entonces la necesidad la necesidad de nuevas historias se les va entregando rápidamente y eso es blanco y negro que lo permite. Las historias son más rápidas con blanco y negro a color porque a color hay un paso de producción que es más grande que hace que sea más grande el proceso. Así es, apuntan a un público también un poco más diferente. También hay que considerar que el fenómeno de la narrativa manga es diferente a la narrativa del cómic americano o europeo. Sí son historias más fumadas en principio pero también como bien estábamos explicando acá son más repetitivas muchas veces una vez que tienes el esquema lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten esto es así en general no todos obviamente hay grandes diferencias pero estamos hablando del grueso de la masa. Ahora el tema del color versus del color el problema es que el color para el mercado el que ataca la editorial chilena efectivamente es importante. O sea el editor chileno quiere publicar su cómic o quiere que su cómic sea publicado en Estados Unidos o en Europa y ahí marca una diferencia. Por lo demás en Chile hay manga y hay manga blanco y negro y hay manga que ha ganado premio en el extranjero blanco y negro entonces también se hace ese trabajo así. Lo otro es que yo creo que finalmente es que la industria manga la industria del manga entiende su producto como más desechable porque no es que sean desechables porque por algo o sea no sé aquí Cristian acaba de mencionar la edición de Dragon Ball son infinitas la reeditan la reeditan la reeditan la reeditan y la van a seguir reeditando pero eso no quiere decir que en principio en publicación el editor de manga japonés no piense en esto va a durar hasta que bajen las ventas las ventas me bajan 10% se acabó el título y pasamos a la cuestión lo piensan de forma más desechable a diferencia de lo que es el cómic americano el cómic europeo en especial el europeo el europeo es casi snob en eso tiene que ser una enorme calidad de dibujo una excelente impresión y un color atrapante y las ediciones que podríamos llamar fanzineras en Europa no nos llegan así que no podemos saber cómo es la industria que podríamos llamar menor en Europa no lo sabemos solamente sabemos lo que podríamos indicar que es el mainstream europeo eso es lo que nos llega así que de eso estamos hablando en cambio lo que es manga acá llega mucho 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 título y hay títulos que la verdad yo los conozco y yo digo quiero quién quiere comprar esta y se vende y se vende bien o si no pregúntale a los señores eso es un tema de industria yo creo que apuntan a mercados diferentes también porque también esto puede ser una primavera una golondrina de invierno quién sabe estos fenómenos son fenómenos en desarrollo y por lo tanto no sabemos qué va a pasar el próximo año con el fenómeno del manga eso seguimos ahora se nos va se nos va a Telecasa chao chao Telecasa estaba sin micrófono ojo que las ediciones de manga que nos llegan a nosotros son bastante cuidadas también hoy día lo que venden no es el número de hecho yo tengo varios estudiantes que se quejan de no tener plata más materiales pero confiesan comprarse la colección completa del tiro porque viene una cajita porque los lomos hacen juego el box es la venta sí pero ojo que cuando uno hace el comentario que tú bien lo hiciste que el comentario de la edición más brata es la revista del Shunner claro es que eso yo pensaba en su naturaleza original va a ser leído en el metro el Shunner en el papel de diario y eso y eso era impresa entre miles lo que nos llega a nosotros no es el manga original así es ya vamos a pasar ya que hemos terminado con el tema de las preguntas de los patreons vamos a hacer el segundo sorteo como ya les dije perdón que nervio así que vamos a hacer ese sorteo como ya les hemos dicho más de una ocasión estamos haciendo el sorteo que le demos a nuestros queridos patreons ahora vamos a hacer el sorteo de los patreons de de junio del mes de junio que tuvimos llegamos a la meta voy a mostrar yo ya tengo listo el sorteo para ser sorteado valga la redundancia si me perdí la página aquí está vamos a poner la página de sorteados vamos a invitar al notario para que haga acta de presidencia aquí está el resultado anterior por si acaso un premio ya lo vamos a sortear este es el mes de junio en donde se obviamente los patreons son casi los mismos así que no 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 hay sorpresa en ese sentido hay como tres diferentes el resto son todos iguales vamos con el sorteo y el sorteo nos dice que gana que gana Karen quesada si la quería Karen una Karen gana premio ahí me voy a comunicar con ella y voy a hacer que escoja un premio dentro de la de la innumerable pack de premios que tenemos dando vuelta que no es broma les voy a volver a mostrar el pack de premios que tenemos para que los ganadores puedan saber que van a poder escoger eventualmente cuando me comunique con ellos voy a presentar la pantalla compartir la pantalla ventana tenemos un lindo peluche Robin que este no sé si se acuerdan pero fue el chico de Canarias que no le mandamos el premio pero participó con nosotros nunca estamos lios me voy a olvidar el nombre pero es por él este premio no fue enviado así que está aquí dando vuelta en mi casa un pack de Superman colección del 1 al 4 y Superman regresa es un pack de DVD pero que viene con material extra bastante interesante el pack de X-Men también es de DVD el pack de Matrix también es de DVD el pack de Batman de Nolan también es de DVD el pack de Lo Increíble con Star Wars también son DVDs aunque solo que el de Lo Increíble viene con disco doble viene con mucho material extra este lo estoy mirando y este está bueno está muy bueno de hecho viene con material que no está en streaming de Dignity por si acaso el set de novelas son cuatro novelas de Star Wars que incluyen La Nueva Orden Jedi de Vector Prime Han Solo La Venganza La Nueva República La Última Orden y Han Solo Más Allá de las Estrellas eso va todo justo en un pack son cuatro novelas de diferente extensión el Dark Devil nació Born Again de Unlimited Comic ese va solo por si acaso está en la misma foto por un tema de espacio los número uno de Valiant está Exo, Manowar Harbinger Fate y Generación Cero y perdón se me acaba de cerrar la paginita La Muerte y el Impuesto y Batman Silencio Hash número uno con los coleccionadores novelas gráficas y las fichas gráficas de Marvel al que la quiera esos son los premios que están optando nuestros queridos Patreons y le tuve que dejar el micrófono porque estaba viendo pensé pensé y le di a pagar no yo lo apagué me empezó a rascarle 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 yo 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 solo mira después de Valiant tanto voy a entregar el obtenio ahora te quiero a mortillar porque tú me lo estás entregando rápido bueno bueno en todo caso estuvo bien que lo hice y al final de cuentas estaba bien estaba bien lo que hicimos ya hicimos la segunda vamos con las preguntas yo les mandé preguntas a ustedes tienen escogida alguna o escojo yo porque pasamos las preguntas y después nos las hablamos eso fue muy chistoso mientras tanto voy a comentar gente que está en el podcast en el podcast uno sí gente que está en el podcast en los comentarios del podcast sí a mí perdón pero me gustaba que la comentamos un rato con Fernando que la hace Bastián Contreras 5074 con qué historias populares no logran conectar o no logran entender el porqué de su popularidad ok un momento voy a contestar vamos a contestar comentarios del público y nos vamos a contestar preguntas Fernando Inglieta nos dice antes de eso Emanuel Lemus nos decía lo que se puede reconocer de Stanley es que es un tipo que aprovechó su oportunidad punto punto ya qué edad no era después Fernando Inglieta también nos decía que en caso de enganchar en el caso de enganchar a la lectura a los más jóvenes los mangas ayudan bastante y han tenido un fuerte auge porque son a menudo series cerradas a diferencia de los cómics no sé One Piece creo que sí One Piece One Piece 20 años y no han llegado a ningún lado te contó estáis sacando el peor ejemplo todos pero ahí ahí está ahí está ahí está ya pero eso es un caso excepcional no sé bueno está Fullmetal Alchemist en Fullmetal Alchemist tienes toda la razón encaja perfectamente en tu ya pero yo apoyo con que si son una entrada a la lectura sí estoy de acuerdo todo cosa que te haga que te saque el celular y te haga leer ah bueno excepto los cabros que leen el celular pero bueno eso son otra cosa no no si estoy de acuerdo que es una muy buena forma de entrar a la lectura lo que no digo es que no necesariamente son series cerradas las que se están leyendo de hecho no son las más populares efectivamente bueno que si vamos al cómic americano no hay series cerradas estoy de acuerdo estoy de acuerdo eh Doctor Comic nuestro próximo patrón dice Superman 1 es nostálgicamente bueno no Superman no 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 ahí estamos vamos a decir no 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 vamos a violar seriamente con Doctor Comic antes de antes de empezar el capítulo con él vamos a tener que conversar bien quiere ser bueno quiere ser nostálgico y quiere ser nostálgico pero mira pero mira vamos a corregir el tema de la nostalgia tú no puedes apreciar una película antigua con el factor nostalgia tienes que apreciarla con el factor cuando se hizo y ahí está el punto Superman 1 marca una forma de narración una forma de efectos especiales una forma que que efectivamente visto desde con el parámetro de guía se ve muy mal entonces uno dice uno tiende a decir nostálgicamente es bueno no tengo que analizarlo para analizarlo de forma justa tengo que analizarlo de esa manera como en esa época y eso aplica no solo para eso aplica para Ciudadano Kane aplica para El Alcon Martés aplica para Doctor Chivago aplica para la serie de películas que son clásicos que claro efectivamente puede ser que hay historia mejor y ahí está el tema o sea el nostálgicamente no tiene que ser defectos periodistas no tiene que ser efectos realistas esta es la forma como se aprecia el cine y es la misma forma cuando yo aprecio las ganancias de una película porque en comparación hay películas que han ganado mucho pero que si tú las veías en la sumatoria parecería que no ganan nada en el ranking de películas con ingresos por número pero si aplicáis el factor inflación cambia la cosa aquí para la apreciación de películas del cine tiene que aparecer en el minuto como hubiera sido quien representó Superman The Movie en ese instante y el resto de las películas se cuentan de una manera porque Superman The Movie las contó de sangre así es así es así si es que nada no 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 man en fin vaya para la suma por huevo la próxima por huevo la próxima semana vamos a un patria de Superman The Movie no tu título de la casa se despedía gracias por habernos visto Fernando Lugato volvía a comentar que hay mangas con historias muy buenas y excelentes dibujos como Full Metal que me hizo Rubén y Kenchin estamos de acuerdo aparte que Rubén y Kenchin acaba de estrenar una segunda versión del anime que por ahora no se puede ver en ningún lado parece oficialmente me refiero obviamente lo voy a descargar y todo el tema pero oficialmente creo que no se puede ver en ningún lado acá todavía no se ha estrenado todavía Rodrigo ¿estás seguro? me parece que sí todavía no se ha estrenado bueno por eso no se puede ver se mantiene tú sabes de eso yo oye oye Fernando no se equivoca estamos con tu opinión de los crowdfunding pero eso no sé yo disculpa que se han tenido un tema no se van a conversar después Emanuel Lemus nos dice desde que se edita en Marga en Argentina y México el bolsillo aguanta más que comprar edición española sí excepto para los argentinos anda a preguntarle si pueden comprar Marga no puede pero bueno pero tiene razón en cuanto a la edición pero yo reconozco que si nos compran en Argentina es rara dice que es rara pero Diego Sánchez voy con delay así que recién escuché la respuesta de nada Diego y Fernando Elgueta nos dice que está en Crenchi supongo que estaríamos hablando de Rene y Kenchi voy a revisarlo yo tengo Crenchi si quiero estaríamos revisando ya como bien mi hermano dijo vamos a contestar las preguntas del público y vamos a partir con la de Bastián Contreras 5074 que hacía una pregunta un poco larga pero está buena dice seamos pedantes con qué historias populares no logran conectar o no logran entender el porqué de su popularidad y él comentaba a mí me pasa con Batman de Snyder Capullo estoy contigo hay partes muy buenas a mí no creo que haya ninguna buena pero Rosando es lo excelente no pero la necesidad de cada escritor de Batman de este siglo es de tener el encuentro definitivo con el Joker en este caso 2 y de empujar a Gotham City al borde del anarquismo nuevamente hace que las historias pierdan impacto ya que sabes que esto ya ha pasado y volverá a pasar cuando el siguiente escritor tome el mando pues eso es ya vamos por la parte de arriba porque es un comentario de ejemplo con qué historias populares no logran conectar o no logran entender el porqué de su popularidad Francis Hash no, no Fernando Fernando está en António dale Batman Hash ¿por qué? yo estoy contigo pero tú dale Batman Hash creo bueno primero que nada trabajo de Stanley para que Stanley dibuje todos los personajes que pueda es una historia que es que odio a Stanley para odiarlo más todavía le pone Batman Hash le pone Batman Hash ojo recuerda que hizo Batman también recuerda que está en el universo de C con Stanley sí, sí, sí sí creo que es una historia extensa donde la resolución se sabe desde el primer modelo es un es un recurso narrativo que se ocupa mucho y que no necesariamente funciona que es integrar a alguien del pasado y que resulta que esa persona del pasado es el villano de la historia y eso se da en el primer número de Batman de la historia de Hash por lo tanto ya no tiene ya no tiene una sorpresa es como como esa película de de Michael Douglas en juego que la viste una vez ya no tiene chiste ya no tiene el impacto si la ves después no tiene gracia si aquí está el tema es que es una historia que yo vení dibujando todos los personajes de Botan para producirse y que podría haber sido una historia de menos números concretar lo mismo no sé podría haber sido una saga de cero números también también podría no haber existido pero recuerda que Hash significó extender en otro guionista James Robinson también Paul Dini trabajó con él entonces le sacaron el juego al personaje por lo que podía servir aparte de la venta de figuritas y todo lo asociado que hubo con Hash en esos momentos sigue siendo una de las historias populares de de Batman pero también en ser popular está considerada entre las mejores ahí donde yo difiero es como la corte de los juegos de Snyder con Capullo el tema con esa dupla o en particular el guion de Snyder Snyder sabe vender bien la pomada en sus guiones tiene muy buena idea pero las resoluciones son malas en todos los arcos de Batman fue popular porque sabía vender la pomada con la historia pero ya el último número que te quedaba pasaba en la historia y él te obligaba a comprarla toda y el último número donde decepcionaba su resolución eso le pasó tanto en Batman como le pasó también después con la Liga de la Justicia y otro evento asociado que ya sabemos el metal donde vendió 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 una historia que para mí no tiene ni cabeza y que tampoco debió existir pero sirvió para vender como loco en su momento sí el gallo cumplió para vender pero no necesariamente esa historia o similares son buenas historias es diferente si su trabajo de autor ya lo vimos antes vimos con una reseña de algunos cómics que tenían servicios tienden al límite que vimos que no necesariamente eran todos buenos pero que el tipo puede ir más allá en el género de terror que el género que mejor maneja más que la historia de superhéroes creo yo Cristian un copio popular que no te enganche y no entiendas por qué porque es popular ¿por qué? entonces yo saco un superpúcle todo yo saco a echar un montón de gente encima no, no, no ¿sabes qué? van a venir las ondas yo saceras al echar a Cristian vamos a probablemente vamos a tocar unas igualas porque cuando cuando dijeron la pregunta lo primero que se vino a la cabeza es Hash también pero si pudiera agregar algo es una historia paralela de la misma época que Fortumor no su hermano que te insisten en meter en editar en 800.000 reediciones yo tengo como 4 reediciones y me las me las han regalado y un amigo me trajo mira que traje esto me dijo me trajo un regalo te traje un regalo me dijo fui a una librería de Estados Unidos y no sé me trajo un llavero y el vendedor le dijo pero mira esta es la historia definitiva la definitiva de Superman entonces lo que le dije fue me la firmai así como para Cristian para darle un papel agregado para mí para que no la quiero nada me parece una lata va el paquete de regalos claro creo que lo único que me gustó es que así como la versión gráfica porque tampoco me gusta el personaje como es la versión gráfica de Osot así como un caballero caballero negro una especie así luego y hay el Superman Unchained lo corté bien malo y conozco gente que le encantó me parece una lata totalmente pero creo que va por ahí la cosa creo que esas son las cosas que no me gustaban algunos otros otros ver ¿qué opinas de Superman for tomorrow? ¿eso es lo que está comentando? ¿cuál fue? ¿ese dije? no Superman Unchained en una historia de Scuders Night no no que me carga dije que también me carga pero pero por tomorrow también ¿se pudo? sí me carga me carga me carga me deja la carga esa fue la que dije que dije que Hush era la que se venía a la cabeza pero si no por tomorrow y ahora Unchained y Unchained también me parece infumable y DC te las trata de meter como sea y si me gusta y si tú me fijás te las tratan de meter como sea y aún así ni para Man of Steel ni ahora para Superman Legacy están parte del dossier de cómics que te sugieren leer como para prepararte para las películas ¿cachai? por algo será porque de verdad no son buenas entonces no sé y eso que en el Man of Steel está el tema con el cura y todo esto pero es tratado de forma distinta porque el cura es un personaje más interesante o sea un personaje que tiene más relevancia en un fortumorro pero no esas historias y hay estos eventos que hay estos eventos Marvel que a mí no enganché con ellos pero pero eso esas son las historias que yo no perdón Francisco ya yo voy a decir algo para que me llame en el grado de nuevo pero yo en su momento no enganché con la Liga de la Justicia de Giffen y Mateis no entendí y después fue algo que me mantuvo alejado de los cómics en su momento por los comentarios que hacían mis compañeros que les interesaba que el Blue Beetle se metió con la no sé cuánto y cachata Guy Gardner que hizo el personaje de Guy Gardner siempre me pareció innecesario entonces nunca logré enganchar con eso ojo que el comentario no habla sobre buena historia ni mala historia son historias populares con las que uno no enganchó yo nunca que enganché con eso nunca entendí mucho la importancia de la crisis de las tierras infinitas o sea la importancia la entiendo lo que no entiendo todo el lío para llegar a eso encuentro que es infomable la crisis de las tierras infinitas no es un buen cómic es un cómic durito como que releerlo cuesta en este momento mira que lo he estado re como está escrito ahora desde la perspectiva histórica vamos a tener que hacer un capítulo tenemos que hacerlo no 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 podemos sacar de encima ahí no te vamos a invitar pero pero claro es un que hay que leer ya pero si pierde con el no sé si hay que leerlo y eso es lo que me pasa la historia mejor que se va a ir de lo que pasó es que hay mucha historia mucha parte de lo interesante de la crisis interior infinita es más bien la significancia de la crisis en sí no tanto el guión creo que en su momento porque ya ha pasado 40 años ya lo mismo que ya ocurrió sí estoy de acuerdo hasta cierto punto pero creo que sí es un elemento que podemos disfrutar en algún instante si vamos a escalar de crisis en serio todo lo dice pero sí estoy de acuerdo contigo que no hagan yo solo yo solo yo solo sé que yo sé que alguien te va a poner que soy un puto de trabajo te lo estoy buscando yo lo estoy escribiendo no estoy escribiendo alguien que se llama Christian Barilla Christian Barilla te puso tu cuenta que empezaba no pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? a mí también me importa con esta gente te pasa yo no le tengo tanto amor yo creo que fue un súper buen ejercicio eso dale dale no fue un súper buen ejercicio que sorprendió a mucha gente fue un súper buen ejercicio que sorprendió a mucha gente fue tomar un cómic de superhéroes y hacerlo un cómic de no superhéroes pero con superhéroes claro ya pero ahí está el punto que a mí mi tema es con la puta de tener persigua eran graciosos los modismos argentinos y me parecen súper bien ¿cachai? porque eran graciosos para leerlo pero a mí no me superaba la edición de bien el material de mi mierda del cómic que tuviera un puto puro corchete si es que no tenía de seguro un par de hilos se sorprendía la edición de general de perfil yo no tengo tanto cariño y la gente tiene alto cariño a mí me invitaron a mí me invitaron a un programa una vez para hablar de perfil no no porque yo soy la persona que mejor me invité esto hablemos de cinco porque claro que no voy a hablar bien de esto y el instinto es que puedo entender y comprender el cariño que le tengan a la edición y eso lo comparto y me parece bien pero no voy a hablar porque a mí yo puedo me cuesta puedo centrarme en la historia pero me cuesta me cuesta perderme un poco del formato en que te lo entregan porque la gracia del cómic también está en el formato y este era un formato negro Fernando no era como un aceto era un aceto era un aceto que quiero dotar que no era lo que yo estaba buscando en ese momento yo creo que yo no lo he vuelto a leer tampoco y no lo leí ya más metido en los cómics a mí yo me enfrenté a ellos en los comienzos y me chocó un poco que estos fueran cómics que mis compañeros tanto leían y tanto les gustaba no sé si hoy día los leo y puede que con la perspectiva y un poquito más de distancia le encuentre la gracia pero no en su momento no entonces no pero lo mismo me pasa que no y además sumado a eso a la edición perfil que me parecía y que ya en ese momento estábamos comparando el tiro con la con la 5 con la 5 para mí no era como que ¿por qué comen esta basura si hay comida más rica? o sea yo prefería pagar tres veces el valor de un cómic que fuera español porque no aguantaba el formato perfil no me gusta lo he vuelto a leer y me ha parecido gracioso también porque me interesan más las cosas de comedia entonces hay un gusto personal también por eso pero 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 se llena en inglés y no en español no necesariamente con lo de con lo de pero sí tal vez si se reeditará en Argentina si Omnipress decidiera editarlo lo compraría y me parecería hasta interesante leer los modismos de nuevo ¿cachar? pero a la edad que se editó yo tampoco enganché parto así no te voy que soy un puto detrás pero sí es que sí no no pero no o sea si me sorprendo más con las crisis en tu comentario pero pero releer las crisis no es tan fácil hoy día y eso es verdad tal vez podríamos hacer un capítulo al año o sea un capítulo un capítulo mensual claro por cada uno ¿cuánto es el aniversario? podría ser nos ahorramos un capítulo aunque podrían aburrirse pero bueno yo primero pero hacemos una al meto bueno me toca a mí ¿qué cómic? Spawn es que no entiendo ¿qué les pasa a hijos de su madre? Absolut tenemos otra edición más de Batman con Spawn Spawn con Batman ¿qué onda? ¿qué les pasa? no es bueno no es interesante no es divertido solo fue una perspectiva gráfica y aquí estamos veintitantos años después casi treinta y siguen y lo siguen comprando es que no es que no lo entiendo entiendo que Mafalda lo siga publicando no entiendo vive de eso no vive de eso vive de los juguetes pone pone su porfía pone quiere romper el récord no más quiere romper el récord y cuando lo rompa yo creo que se va a jubilar eso ya a ver pregunta le voy a tirar una de Sebastián creo que es Sebastián Báez porque dice Sebastián en Instagram dice hola Roderigo hola la pregunta era para todos pero le tituló conmigo quisiera preguntar por la opinión de ustedes acerca de la valorización que la sociedad podría o debería tener para el cómic como expresión gráfica y narrativa a lo largo de la historia hay veces que siento que nadie valora aquello a pesar de los intentos de difusión que por ejemplo ustedes realizan en consecuencia se debería proponer al Ministerio de Educación que el cómic se incluye los contenidos que los alumnos deben aprender por ejemplo la asignatura de Historia Arte o Amba saludos a todos por allá la voy a empezar yo el cómic es un arte que busca ser comercial siempre lo que es en sí mismo una perogrullada porque el arte desde cierta perspectiva siempre busca ser comercial la razón por la que existe el renacimiento es porque un grupo de aristócratas europeos tomaron como moda apadrinar artistas de diferentes ámbitos y poder mostrárselos a sus amigos ricachones aristócratas europeos y eso genera el renacimiento lo que no implica que ese elemento haya determinado el tipo de arte que se iba a hacer fue un desarrollo pero finalmente era comercial de una comercialización diferente a la actual pero era comercial te voy a invitar a hacer la clase de historia y arte a la escuela por esa definición de cómo se inicia el renacimiento ah no no digo que sí no 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 yo no dije que sí se inicia digo que fue popular por eso porque eran ricos pavoneándose porque en Inglaterra las casas las masiones tienen sin habitaciones era pavonearse no tiene ni un sentido una casa sin habitaciones era para pavonearse era eso porque por qué existen estatuas talladas de mármol con velos no sé si han visto esas estatuas con un velo encima y son hermosas era pavonearse era para pavonearse yo ricachón te la compro a ti a tiza para que yo pueda pavonearme ante mis colegas aristócratas de que tengo esta hermosa estatua que es tuya no es que haya sido el origen del germen artístico no pero simplemente eso ayudó a que estos artistas pudieran desarrollar suerte el cómic es un arte que busca ser comercializado desde origen y no lo esconde a diferencia de otros tipos de arte tampoco lo rechaza y es lo que se busca finalmente por mucho que uno tenga cómics más o menos comerciales o con unas implicancias social o personal más importante que otras no estoy discutiendo eso y eso atenta contra la misma valorización del cómic lamentablemente por lo demás el 90% de lo que se publica es basura no es arte el 90% lo que se publica como bajo el título cómic no es arte es un cómic efectivamente cumple la técnica del cómic es como no sé arquitectura la arquitectura es una técnica que a veces resulta que tiene arte ¿ya? uy compáralo más con música pop o compáralo con cine yo creo que lo que pasa es que ¿por qué lo puedo conectar en arquitectura? porque mucha gente no entiende que la arquitectura también es un arte o también contiene arte no sé ponerlo que hay construcciones que tienen un sentido artístico intrínseco ¿por qué? porque tenéis los edificios de estación central que son para dos mil personas viviendo todas aglomeradas ahí no hay nada solamente hay técnicas y el problema es que en el caso del cómic eso es lo normal no es por otro el edificio gigante de dos mil personas es el cómic normal ¿ya? y bueno los intentos de difusión que existen como nosotros nosotros somos conscientes donde estamos parados ya lo hemos comentado más de una vez no vamos a llegar al millón de suscriptores en YouTube porque no es nunca va a ocurrir sobre todo en Chile sobre todo en castellano no va a ocurrir lo que no quiere decir que nos vamos a rendir porque hoy estamos y seguimos a pesar de todo y que el ministerio de educación debe incluir los cómics en los contenidos mira yo no sé ya la discusión de los contenidos de la educación esa discusión sí que es larga de que hay que reformar el sistema hay que reformarlo ¿para dónde? no sé hay mucha gente mucho más calificada que yo para decir ¿para dónde tenemos que ir? yo no pero sí hay que reformarlo no sé quién quiere seguir Fernando creo que el cómic debe ser un instrumento para educar en este caso la historia a través de cómic se puede hacer y puede llegar o puede ser más mejor entendida por los alumnos no sé porque ven alumnos puro texto muchos chicos no pescan o en el celular o se aburran de leer tanto información porque ¿para qué tener un concuento? aprenderse qué pasó el 21 de mayo qué pasó en esta fecha en esta otra todo lo que es la historia pero si se presenta de una manera más atractiva para ellos para que se interesen en aprender pues en medio del cómic puede servir podría servir para la matemática básica ¿cachai? o bueno como instrumento aparte de que haya el ramo de arte de artes plásticas arte o como se llame en este momento analizar la historia del arte con el cómics pudiese también servir como apoyo creo yo bueno hoy día hay mucha cuando se habla de educarse se habla que hay en distintos tipos de maneras de acercarse que se ocupen distintos medios yo creo que el cómic si se ocupa sé que en los ramos de arte si hacen hacer cómics en muchos colegios y electivos y cosas así que haya que hacerlo es como decir que haya que enseñar cine o que haya que enseñar a componer canciones depende más yo creo que está más en la búsqueda de cada uno el arte a uno cuando le encajan arte en el colegio es por desarrollar habilidades manuales no porque realmente quieren que te transformen en un artista yo creo que el cómic no está entre las cosas más importantes de la sociedad el fútbol sí el cómic no está en el mismo nivel de importancia también que todo el resto de las artes menores entre comillas por decirlo de un modo que son artes surgían en los últimos 150 años y vuelvo a mencionar el cine la escritura de novelas de género sobre todo y un montón de otras cosas no le demora la importancia al cómic maya que lo tiene que significa que para algunos de nosotros será muy importante pero no para la mayoría no somos populares y nunca lo haremos cristian me pasa algo un poco gustaría o sea no puedo encontrar es un poco a ver un poco la pregunta a mí me gusta que se acione un poco cuando una obra tiene una importancia o una relevancia tal por su calidad por lo que representa va a llegar a las lecturas complementarias o a las lecturas obligatorias de un ministerio y casos hay de eso hay varios pero específicamente creo que Maus es el mejor ejemplo para esto Maus hoy día se lee es parte de la lectura complementaria de varios colegios incluso en Chile por eso se sigue reeditando pero me gusta que el cómic tenga ese factor externo ahora uno podría entrar a discutir porque termina siendo un arte menor y a uno le gustaría que fuera mayor pero el cómic tiene que ser una transición el cómic es una transición a la lectura el cómic es una transición a la pintura y por lo tanto uno y yo comparto harto y creo que el comentario Francisco es súper aceptado uno no puede porque a ti te guste algo no puede elevarlo y categorizar más de lo que es a mí me encantan los cómics vivo con los cómics estamos haciendo postres cómics o sea nadie tiene que dar compromiso claro te dije y yo en la práctica yo no soy un tipo que ni que escribe ni que dibuja y aún así he dedicado harto tiempo de mis últimos años a la divulgación del cómic de su verano y específicamente que no necesitan divulgación como fanáticos de superman como escribiendo distintas cuestiones cómics monófano fanáticos claras claro donando cómics acá de donde me pillan es que como está y por eso es el principio pero también tiene que saber que es para un nicho claro entonces a uno le gustaría que las cosas fueran distintas sí claro pero no se puede no yo creo que me parece mucho más interesante hoy día que en en el colegio exista más más no sé educación musical que no tiene relación con aprender de música o tocar música sino que apreciación musical apreciación del arte apreciación estética del arte hay una cuestión que puede ser más interesante y donde también pueden entrarse el cómic ahí pero la educación forma el menosprecia al arte la menosprecia y ojo no estoy hablando solamente del cómic de todo el arte lo menosprecia son optativos son electivos son era si tienes tiempo ya y está mal de eso estás harto uno con el tiempo ya más de viejo no sabe de que mantener contacto con el arte es un elemento que te enriquece la vida ya a saber apreciar el arte y estamos hablando de todo tipo de arte es súper importante para que tengas una perspectiva mejor de la vida a futuro el tema también es que hay diferentes tipos de arte y tú puedes tener cercanía o empatía con alguno y no con otro eso está perfecto el problema es que la educación formal lo menosprecia es un relleno ahora y tú más encima en los colegios hoy día existen artes todavía te enseñan arte de las cuales probablemente tú no vas a vivir tenés más posibilidades de vivir cómic quiere vivir de la música yo se me acuerdo no sé alguna vez fue a mi colegio una orquesta y contaron una historia sobre un tipo que se había comprado un fagot y que el suero no tenía un cinturón pero no 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 tiene cultura no 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 eso, sin el que... Pero cada cosa lo subieron. Sí, tal cual. No sé, ¿tienen alguna pregunta destacada? Porque ya vamos a cumplir las dos horas. Yo quiero cerrar con una última pregunta, pero antes tengo que hacer el sorteo, así que no sé si tienen alguna pregunta de las que estuvimos leyendo que les gustaría específicamente resaltar. Porque yo voy a cerrar con una, pero... El resto yo tengo una. Ah, vale. No hay más sorpresas, así que dale. Es muy chileno que hay que leer sí o sí, de... Overchile 9724. ¿Comic chileno que hay que leer sí o sí? Sí. No sé si tienen alguno. Yo tengo uno muy personal, que es Cicarrillo del Edén, lo comentamos en algún momento, a mí esa historia me parece, pero sí entiendo de que es un cómic muy generacional, tiene que ver mucho con nuestra generación y no con la más joven. A los más jóvenes les pasa volando. Eso. Así como leer sí o sí. No sé, todo cómic puede leerse sí o sí. Pero no estamos en esa... No entremos en filosofías. Recomienda uno nomás ya. Recomienda ese. Yo recomiendo ese. Egrillo del Edén. ¿Y tú? ¿Y tú? Ah. Eh... Yo creo que Narco. Recomendaría leer a Narco para hablar un poco de historia del Chile relativamente reciente, de hace 40 años atrás. Por supuesto, yo creo que hay que leerse. Y estoy pensando, trae a un gringo acá a Chile, o un marciano, y qué cómics. Chile no hay que leer, o los que meteríamos en la Voyager. Cuando ahorita y a Narco metería. Narco. Me parece, me parece. ¿Fernando? Como es chileno... A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos recomendar? Yo creo que lo último que leí que... O sea, si luego hay que presentárselo a un extranjero, creo que no, pero sí como trabajo narrativo, creo que es... Gas Station. Y... Ese... cómic de Lautaro. ¿Cuál? Hay dos. Francisco Santiago. Ok. ¿Cómo se llamaba? Era Lautaro... No me acuerdo el título de Lautaro, porque no tiene él. Sí, sí, sí. El Dinostrosa. El Dinostrosa, tal cual. Sí, el Dinostrosa. Pensando en cosas del último año, digo... Sí. Sí, 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 sí. Cristian, te toca. Estaba pensando... Puede ser muy divierte, pero... Y muy en lugar común, pero creo que él lo merece. Y es... Much Thick. Ah, sí, también lo había pensado. O sea, ojo, ojo aquí. Estamos hablando de otras cosas más allá de Manpato. Sí, sí, sí. Pero va... Va... Porque eso sí sería el lugar más común, ¿por qué? Pero... Bueno, y su condorito. Es que... Pero me he pensado por dinero. Yo voy a... Yo... Sorge, voy a aceptar tu vida. A ver. Pero para la gente más joven, Condorito no es un referente, lo voy a diría. ¿Por qué? Porque la gente más joven no siente tan chileno con Dorito. Sí. Desde el... Después del paso por Televisa. No, porque además, se sigue publicando, sinceramente no lo tengo. Sí. Hay ediciones... Hay una edición nueva. Hay una edición nueva de Condorito. Y están las reediciones que saca... Que hay de Planeta Junior y de un par de editoriales más que están sacando porque después de que... Después de que se perdieron los derechos por Televisa, ¿cierto? Después de que se perdieron los derechos, los derechos parece que cayeron en varias manos. Sí. Entonces, si tú te buscabas... Te podrías buscar en Buscalino, por ejemplo, con Medina Condorito, te la salís como cuatro, cuatro y tres. Hay dólares. Pero ahí yo no me manejo mucho en el tema, así que me prefiero no opinar. No, y además... Además está bien enredado, sí. En serio, quedó súper enredado el tema de los derechos. Pero... Pero el caso de Montedic creo que es un caso que es súper interesante porque es una historia que es una historia internacional, pero que es una historia muy nacional y que representa parte de nuestra historia que está muy bien escrita por dos grandes... Está escrita por un gran exponente y dibujada por otro gran exponente del cómic nacional. Panto Ostega, evidentemente, es más... Yo creo que uno lo puede conocer más como escritor, como escritor de libros, pero ha cruzado la vereda del cómic más veces. Según la pregunta que hablamos antes, te fijas que hay una transición ahí que va bien de la mano y tienen dos ediciones. O sea, está, mira, hoy día se venden dos ediciones distintas a dos precios distintos. Una color, otra blanco y negro, una más barata que la otra. Entonces, es una publicación que tenéis que tener dentro de bibliotecas porque está al alcance de la mano de todos. Y además, y justo con la otra pregunta, también así integrada al programa de lectura de muchos colegios. Así es. Entonces, o sea, más como actos, ¿cachai? Ajá, ajá, ajá. Bueno, eso que es. No sé, ¿alguno de ustedes dos, Cristian y Fernando, tienen alguna pregunta a la que quisiera resaltar o cerramos? Bueno, el problema es que reiteran que la etapa favorita de Superman o también hablan acerca de la etapa de o qué pensamos nosotros del universo de C, del Dawn of DC, supongo que a eso se refiere. Escógete una y contesta. Chuche, ya, me creí que soy. Tú, 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 yo no tengo mayor opinión del respecto. Bueno, siendo un lector de DC Comics y del de los blogs que está publicando, creo que DC ha entendido que no tiene que hacer lo que en el rostro que yo con los no 52. Tirar 52 títulos a la suerte de la olla y el que sirviera o no sirviera sin respuesta una continuidad más que nada como un trabajo experimental que no tuvo los resultados que se esperó y que ahora han tratado de tomárselo más con calma desde ese terrible evento de la crisis que se publicó hace unos meses ir publicando de a poco títulos o sea ir sumando no no bombardear al tiro con una tirada o churrera de títulos sino que han intentado realizar primero miniseries y según funciona la miniserie es decir van a concretar un título mensual o van a agregar un par de números más creo que creo que ahora se están tomando más más en serio como tienen que jugársela con los títulos pero vuelven a pecar en algo que ya es un asunto tan viciado y se vuelve a reiterarse tanto en Marvel como en DC que son los megaeventos de meses tenemos el evento Night Terrors que involucra a todos los títulos de DC por dos meses que va a ser muy simil me refiero a la cantidad de títulos y anexos que más o menos por la misma figura de Metal y eso probablemente les puede traer buenas ganancias pero no necesariamente sea buena calidad de cómic y eso es lo que me preocupa que aunque tengan un buen equipo creativo no sé si el resultado será óptimo o no al final se verá literal se verá Cristian alguna pregunta que te guste destacar o se van alguna pregunta que te guste destacar a ver a ver a ver ¿va a ir la pérdida el crowdfunding? si tienes plata sí si no tienes plata no aguántate había esta pregunta que era tengo unas dudas dado que no estoy actualizado en la continuidad de DC ¿cómo volvió a caminar el badger y cómo revivió compadre la continuidad da lo mismo? en estos momentos la continuidad da lo mismo en serio ¿cuál consideran que es el mejor cómic de cada miembro de la continuidad de DC? puede muestra ganando muchas horas así que loco no no te desubiques ese mira pagate un patrón y podrías escoger ese tema de hacer culpable los chocolates cerraron quedan de pura grasa en el chocolate alguien entonces leímos la línea de DC bien claro alguien preguntó si leímos una hora a Adam Moore no Adam Moore y la magia del caos no alguien le puso a mí recuérdate bien ¿a quién? ah es así a mí es que los comentarios aparecen como chat a mí lo que más me gusta es que después de cada comentario pregunta había una foto tuya así sí porque está el comentario aquí te digo la foto del video no es la foto no es la foto el video mi pregunta ¿qué nos motivó a iniciar el podcast? es que esa momento esa pregunta la voy a responder yo y es la última pregunta y la hizo de cara así que yo la voy a contestar al final la contestar lo que no me quedó claro es que pareciera que el jurado dio el monto de indemnización ¿le dan un rango para elegir? ¿o cómo funciona eso ya? yo creo que este era un cliente de este mazón pues hay otra pregunta a la gente le encanta categorizar ¿eh? le gusta John Bile entonces entre vosotros como Moore y Game y Morrison miren ¿cómo ordenan esos nombres? por otra alfa y como de la mejor forma y ahí Bile va primero no como termina esa pregunta es lo mejor que ya es la bola es porque sea por ejemplo lo mejor están a su nivel de dibujo salvo que sean Miro que se repesa con Schwartz ¿qué tipo de fútbol sería cada uno de esos tres? dale están mezclando mezclando juntos está muy bueno está como para el guide de los Monty Python de los filósofos alemanes versus futbolistas es bueno es bueno es bueno yo de la pregunta que hiciste pero que con esas historias populares que no logran conectar me gusta abrir la parte seamos pedantes si lo somos compadre de lunes a mierda se me pega y se mató un juguero se me pide al público que decir no compadre yo dije ahora ya no ahora ya no te voy a molestar mucho es como no bueno si a veces les paso una colchetera y me dicen ¿para qué pedirse con esta de acá esta es una estúpida que va a casa puede ser que eso eso es nuestra pregunta hermano no 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 creo que se aceptó creo que se aceptó ah había unas de de youtube pero creo que también contestamos una de ahí antes de que pasara tu última pregunta yo quiero agradecer porque para esta live la pregunta es súper buena agarramos algunas y que eran algunas que podríamos habernos dedicado un rato a contestar y ya por tiempo no lo vamos a hacer así que gracias a quienes mataron preguntas muchas gracias a quienes se conectaron nos vieron hicieron preguntas y nosotros no las pescamos bueno Francisco Francisco agarró agarró la primera de youtube del chat de youtube había otra que era teniendo en consideración los personajes que sabemos apadrecerán en el super maldito así metamórfoco y ganes hockey mister terrific que argumento principal le gustaría que tuviese uno bueno que argumento principal le gustaría que tuviera la película uno bueno en todo caso lo que va a pasar seguramente en la película el actor emocionado con tantos personajes lo único que va a pasar es que super bomba va a estar en acción y los superhéroes van a estar así que chale nada más no sé todo eso cuáles son sus etapas favoritas de Superman o historias hablaron de cómics como Man of the Steel for all season así que me interesa mucho saber vemos a la arte no fromas y Francisco preguntó que cómics chilenos había que leer o así o así así que hemos contestado a las preguntas también entonces voy a hacer el sorteo del último mes que nos falta que es este mes este mes de julio les voy a mostrar vamos a presentar vamos a presentar la pantallita con los patreons que pagaron su membresía en el mes de julio o más bien que se les hizo el cargo al 5 de julio de este año que son los mismos casi que el mes anterior así que no hay mucha diferencia pero aquí estamos y aparece Karen Casada que fue la última ganadora vamos con el nuevo sorteo y el ganador o ganadora es Marcos Saldivia muy bien como voy a comunicar con ustedes ya con el primero que voy a comunicar es con Juan Aldana él va a coger un premio o dos premios y después voy a ir con Karen lo mismo y finalmente nuestro querido Marcos Saldivia y eso ha sido y entonces nos preguntaba nuestra querida cara cómo se nos ocurrió hacer el pod para el que no sepa nuestra querida cara es momento es una artista chilena que entre otras cosas ella ha publicado Tomás en Dohitia Ethan Hawke en Action Comics y Alan y el príncipe durmiente que por lo demás por Ethan Hawke ella ganó premio en la mejor dibujante si mal no recuerdo en los premios Pepo solamente para que lo sepan y es una de mis artistas favoritas chilenas de hecho para el que está viendo el canal de YouTube ese dibujo es de ella y tengo aquí una chapita de ella en un monito que se llama caca y no lo puedo pillar ahora tengo una chapita de ella y ella preguntaba cómo se nos ocurrió el hacer el pod oye yo antes quiero agradecerle porque tú a veces eres tan feo que nosotros pillamos ese dibujo porque es más rinofo bueno es como nuestra evasión bueno como sea yo siempre tuve las ganas de hacer un podcast yo lo he dicho más de una vez y cuando nos juntamos con Chinsen a hacer el canal de YouTube estuvimos una etapa haciendo misceláneos que era lo mismo de donde veníamos nosotros con Chinsen estuvimos en otro en una página de Facebook de hecho fue todo un tema instaurar la página de YouTube y aquí viene un gran tema me acuerdo que entre los chicos de ese canal no de esa página de Facebook una vez me dijeron oye deja de gastar plata porque gastas tanta plata no es necesario que tú gastes material para hacer y lo que ellos no entendían era que yo en realidad estaba entrenando para hacer lo mío sí fue parte del plan original cuando yo renuncio y echan a Chinsen este broma la he hecho mil veces pero es la verdad a Chinsen lo echaron lamentablemente lo echaron por mi culpa porque yo tuve una discusión entre comillas con el el titular del del nombre de esa página de Facebook por una desaveniencia que tuvimos sobre la ejecución de unas notas que hicimos yo llegué y me fui y a Chinsen la metían en el mismo saco que yo y a Chinsen le dolió un kilo y siempre le pidió disculpas a Chinsen por eso no fue mi intención yo renuncié por mí nunca dije háganlo con Chinsen tampoco pero lo echaron y armamos nuestro canal y al principio éramos misceláneos pero la verdad yo siempre había querido hacer un podcast y para ser sincero nunca me he encontrado lo suficientemente divertido como para hacerlo y como ustedes pueden notar no lo soy así que como bien hace notar mi hermano no lo soy y siempre he sido suficientemente consciente como para saber para qué no soy bueno y para ser divertido no lo soy así que en un momento la idea era hacer el podcast con Chinsen estuvimos buscando a gente para hacer el podcast mucho tiempo porque yo pensaba que tres personas eran genial para hacerlo pero no enganchábamos era como que mira un amigo de nada y vamos a hacer el podcast con Chinsen de hecho yo le iba a plantear a Chinsen hagamos el podcast ahora empecemos a hacerlo ahora y vamos viendo cómo lo desarrollamos y veamos qué pasa ¿ya? y entonces Chinsen conversando con Vicente Vicente recién había tenido una pelea con el grupo con el que estaba en ese instante que ahora no me acuerdo quiénes eran no, no, no no quiero menosprecerlos pero no me acuerdo quiénes eran el grupo con el que estaba ya tenía una pelea salió ya no publicaba dónde publicaba y Chinsen había estado hablando con él que queríamos hacer un podcast y él dijo me gustaría meterme y me escribió en el momento porque Chinsen era de acá él se tenía aberrante de Vicente entonces cuando cuando Vicente dijo sí, me subo al carro me escribió el tiro y yo le dije hagámoslo al tiro porque existe un momento de sinergia en la vida cuando tú quieres hacer un proyecto hay un momento para hacerlo y si dejas pasarlo se diluye yo al menos así me ha pasado la vida y ese fue el inicio del podcast y el primer capítulo del podcast salió elegimos un título al azar que fue cómo comenzar a coleccionar cómics que como ya lo hemos dicho más de una ocasión nunca hablamos de eso en el podcast hablamos de cualquier cosa pero era como una especie de el típico capítulo piloto en donde hay personajes que al final de cuentas no salen era una cosa así era simplemente un ensayo para ver cómo funcionaba y funcionó y de ahí para adelante no paramos nunca de hacer el podcast iniciamos una una cadencia semanal originalmente la idea era hacer uno al mes o uno cuando sale algún título importante pero curiosamente agarramos la cadencia semanal prácticamente de inmediato y eso y esa es la historia del podcast y después se fue agregando gente se ha ido gente el primero que se fue fue Chinsen siempre lo odiaré por eso pero pero eso así que nada esa es la historia del podcast hasta el día de hoy que ya hallamos oye esto se empezó el 2017 ya 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 hay rato haciendo podcast capítulo 261 una de las semanas fallamos re poco y cuando hemos fallado siempre ha sido por fuerza mayor 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 y eso y el podcast siempre ha sido un agrado hacerlo por lo menos para mí espero que para la gente que participe conmigo también incluso cuando estás así con un agrado hacer así que eso y nada le damos la gracia a todos los que están en el chat en este instante que son nuestros queridos patroons que al final de cuentas tenemos una concurrencia bien concurrida este capítulo como ya le hemos dicho va a quedar como el capítulo del podcast de esta semana obviamente le vamos a hacer una regreta y Diego Sánchez nos termina comentando compré todos los tomos de Diablo por su valor histórico está bien pero debo reconocer que los dos tomos originales me los metí a la fuerza es durito es durito la resistencia de un cuerpo es genuinamente bueno eso sí es que ya había más experiencia en hacer el cómic Diego Sánchez también dice vi su primer capítulo del de la era podcast dentro de la semana que se publicó wow nunca aprendí a cómo comenzar a coleccionar este canal nunca ha sido clickbait excepto ese título ese título es puro clickbait por su culpa complicó partir con puros límites está bien partir con límites si supere lo que era partir con perfil eso sí era complicado y bait nos decía mortis eterno retorno también buen título para considerar ya ya gente lo vamos a dejar hasta acá ha sido un gustazo estar con ustedes esperamos que lo hayan disfrutado no se olviden de comentar de compartir muchas gracias a los patreons muchas gracias a quienes han aportado este capítulo a este canal en algún momento de hecho todos fueron invitados a participar aunque sorteos solamente para aquellos que son parte del mes que se cumplió la meta eso es todo cuídense mucho chao muchas gracias ahí se viene un gran capítulo aporte la spawn chao que no lo hay que no lo hay que no lo hay si supervisors